Subtitulado por Jnkoil En primer lugar, reconocer y identificar las características fisiológicas de los peces de interés deportivo en Chile. Tenemos gran cantidad de especies y la principal que nos vamos a centrar, sin duda, que es la que esto nos seduce un poco más, por ejemplo, es la que nos va a hacer alguna instrucción. Identificar y conocer las principales fuentes de alimentación de estos peces. Sabemos, obviamente, que estos peces están en costa de alimentación y vamos a ver el tipo de espumens, dónde están las cosas y en qué forma las espumens. Porque en función de eso vamos a ver cómo imitar, cómo hacer las imitaciones y cómo presentárselas para que estos peces. Aprenderán de identificar y reconocer los distintos tipos de moscas. La misma cosa. Las moscas que simulan, tratamos de simular, lo que han dicho que están comiendo, lograrán identificar también los lugares donde ubicarse en distintas estructuras de agua. Ahí tenemos harto de conversar, tenemos harto de conversar, porque ustedes no están disueltos uniformemente por todas partes, sino que tenemos que saber dónde encontrarlos. Para eso vamos a leer. Conocerán y identificarán los distintos componentes de un equipo de peces a un moscas. Estamos hablando de cañas, carreteres, líneas, páginas, líder, híper, híper, una cantidad de cosas, pero impresionante que tienen distintas numeraciones, distintas nomenclaturas, y Simona ahí, obviamente nos va a instruir acerca de las características de cada uno de los equipos, para qué nos pierden, qué tipo de agua, qué tipo de peces. Y además, por lo general, se basura la importancia de practicar la pesca con devolución. Consideramos nosotros que es la única forma de poder mantener de forma sustentable este recurso para que nos vamos a costar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Ojalá que más gente como ustedes pueda estar interesado en este tipo de acciones, este tipo de cursos, porque obviamente eso da otra expectativa. No es solamente el irse a la última tabla. El irse a la lucha es fantástico. Matarla, eventualmente, no nos aporta alguno, digamos, ningún acción adicional. Entonces, es muy importante practicar la pesca con devolución, es muy importante también, porque es la legalidad vigente. ¿Por qué hay que pescar con mosca? Cada uno tiene, seguramente, el irse a la que creemos, en el mismo consenso, creemos que son los más generales, como en el Drona Roo. Primero, más efectiva, se adapta a cualquier funcionamiento, pero la técnica correcta, sin duda. Podemos estar a cañar aquí, por ejemplo, Spinner, qué sé yo, Mancora, Lombri, con una buena técnica perfecta con mosca, con un buen señor, identificando bien dónde están los peces y cómo presentarlos, y sin duda va a ser más efectivo. ¿Produce menor daño al pez? Claramente que sí. Es muy distinto sacar una lucha pescada con un asuelo sin rebarro, con la facilidad en eso para llegar el menor daño que le puede hacer al pez, frente a un spinner, un caimán, un terrible, como si, unas arañas, hasta con estas partes, con este estado sin dudas es un poco más difícil. Bien, pica vivo, más bajo. El equipo Justísimo María, todos seguramente han podido ir a un río, con una caja de spinners o de cualquier otra cosa, más pesa y dos, el carrero es más pesado, la caña es más pesada, es muy distinto andar con una esquita con sus moscas, bailando un río, es mucho más agradable. ¿Minor probabilidad del reo? Claramente que sí. Utilizando o conociendo el río, identificando las estructuras del río, por supuesto nos vamos a agregar mucho menos y vamos a tener un día más agradable. Técnica muy dinámica. Es típico que uno escucha y dice, la gente que no sabe mucho de esto, dice, es que mira ves que me aburre. Claro, y tiene la imagen de que uno se sienta, lanza y se sienta a esperarte algo típico. Esto no es así, claramente no es típico. Esto es muy dinámico, podemos pasar recorriendo el río o el lago todo el día, vamos a tener mucho ejercicio y lo vamos a hacer fantástico y además hay que ponerte en la dimensión de estar. ¿Qué es lo que buscamos en definitiva? Luchar por obtener la mejor técnica para lograr capturar a ese pensamiento adversario. Mayor sensibilidad de los equipos mejora la pelea. Sin duda, los que han tenido la oportunidad de tener una caña mosquera, quizás una caña 3, una caña 4 o 5, y sacar una trucha de tamaño medio, un estilo, un estilo, etc. Es muy distinto la sensación, muy agradable, la pelea, un estilo más deportivo, que sacarlo con un spinner o con cualquier otra. ¿Es más deportivo o lo mismo que les decía anteriormente? Uno puede elegir soltar, uno puede elegir pescar todo el día, pescar 50, 100, puedo ir al día siguiente a pescar de nuevo y obviamente va a ser un tema deportivo si yo lo suelto y voy a estar haciendo mi deporte sin ningún problema. ¿Exigente? Muy exigente. ¿Usted no tiene que ser exigente? Pero sí, a lo que nos referimos es al hecho de que existe que nosotros estemos en comunicación, porque estemos enfocados en lo que queremos hacer, buscar a nuestros adversarios y obviamente capturarlos. Ilegales en todas las aguas del país, sin duda. Hay lugares donde no se puede estar con nuestros antilujos. y esto obviamente estar con moscas, estar con señores especiales, es real en todas. ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene algún otro motivo que se le ocurra o que haya pensado que puede ser o que lo motiva a estar aquí para hacer el tema de pescar de moscas? ¿Don Juanjo? ¿Tiene algo que aportar? No. ¿Sí? Tratemos de que esta cosa sea superinteractiva. Ustedes tienen que opinar, la idea es que puedan opinar, reconocer sus experiencias, etc. Lo que me involucra la mente con moscas es que la diferencia de la otra forma de pescar, se encuentre que sea como de una forma mucho más natural, porque en el fondo se asimila hacia el insecto que normalmente se viene a pescar, y nos altera mucho el orden o el objetivo de cómo es ese elemento. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es tratar de imitar o engañar a la pesca, a la rucha en su hábitat, en función de hacer algo que le llame la atención. Demostrar algo que le llame la atención. La rucha en su hábitat o por hambre o por agresividad. Entonces, la forma en que nosotros presentamos, en el sentido de lo que presentamos, tiene que hacerle sentido, por ejemplo. y por lo mismo, concretamos que la pesca con moscas es exigente en ese sentido, porque necesita que el pescador esté preparado, con conocimiento, con los tipos adecuados, que sepa de su tomología, lo básico, a nivel científico obvio, que sepa de la estructura de agua, que sepa de la alegría, que sepa de los comportamientos. Por lo general, uno cuando parte de la pesca, pesca empieza a pescar con carnada, un buen puesto en el cine, la regulación que uno necesita no es tanta. Los cambios con la pesca con boscas, a mí es lo que más me gusta, es que todos los años, todos los meses, todas las semanas, uno va a aprender la histémica nueva, hay equipos nuevos, y eso nos va exigiendo a nosotros como pescadores, para que mientras más nos preparemos, vamos a tener mejores pectas, o mejores sensaciones de pectas en general. Percepciones. Percepciones. Entonces, les vemos que les explicamos los motivos. El spinning, la diferencia principal, está en los pesos de los señuelos. En todo tipo de pesca, es la pesca de mar, pesca con boscas, pesca de spinning, el senduelo, lo determina la configuración del resto del equipo. Primero uno elige el señuelo, y por ese señuelo, lo determina, que caña puede lanzar ese señuelo, que línea puede lanzar ese señuelo, con que garretos lo pueden ver mejor, y es por ello, que la pesca con boscas, se diferencia a la tradicional, porque la configuración del equipo, la principal variación, es la línea. Porque la pesca tradicional, el señuelo tiene el peso, uno consta los señuelos por peso, 12 grados, 30 grados, el señuelo tiene el peso, entonces, tú al lanzar ese señuelo, es el señuelo el que arrastra la línea, al agua, y tú logras la distancia que quieres para pescar. En cambio, las moscas no pesan nada, las moscas más pesadas, un grado y medio, un grado, un grado, pero con un equipo tradicional, sería imposible lanzar ese señuelo. Es por eso, que en la pesca con boscas, el peso lo tiene la línea, no lo tiene el señuelo. Con un ejercicio de transmisión de energía, desde nuestro cuerpo, hacia el señuelo, con la caña, la línea, logramos las distancias necesarias, para poder cerrar. En mi caso, por ejemplo, cuando era niño, yo juraba de cabeza, que la pesca con moscas, trataba de imitar a un bicho, que volaba, que volaba, que volaba, que el asusto lo veía, que iba a tocar el agua, y lo comía. Yo creo que la mayoría pensaba, o con moscas, pero la verdad, que lo único que estamos buscando, con un movimiento, con el castello, es lograr distanciar. En ambas pescas, hay influencia en la formación del lanzamiento. La pesca tradicional, el lanzamiento es un lanzamiento tipo balánica, porque, esa balánica, al realizarla solo una vez, el peso del señuelo, logra, arrastrar la línea, y, podemos llegar a la distancia, en nuestro, otro año 69. En su momento, un cast, que produce una balanza, entre el pescador y la caña, y, logramos la distancia que necesita algo, para llegar al lugar que queremos pescar. Un cambio, en la que hacemos bosca, tenemos que lograr distancia con esta línea, y, para eso, realizamos falsos movimientos, que, generan una transmisión de energía, desde la, mano del pescador, a la caña, de la caña a la línea, de la línea a la bosca. Es un tipo, que hago, está de vista, al lado, por acá, del cine, dando varias clínicas, pero, un video muy didáctico, es un, un video, disponible, con, bien didáctico, es un video, disponible, bien didáctico, es un video, 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 muy simpática, porque la, la lucha en Chile, eh, llegaron por primera vez, a nuestra región, a la zona de Lota, en el río Chivilingo, alrededor, alrededor, de fines del, del siglo XIX, eh, Isidora Guayenechea, era dueña de la, del parque Lota, de la, de la, de la mina de Lota, y su marido, y su hijo, eran pescadores fanáticos, pescadores deportivos, entonces, eh, viajaban por el mundo pescando, estaba hablando de 1880, ahí, oían a pescar a Inglaterra, se podrá meses, en ir y volver, porque era todo, ya marítima, entonces, doña Isidora, eh, buscando una solución, a, a, obvio, 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 buscándole una solución, a, a este tema, de las distancias, para que su, su marido, y su hijo, no tuvo mejor idea, que ella, viajar con un, con un grupo de biólogos, a Inglaterra, trajo, eh, oa y alevines, y, eh, hizo el primer criadero de trucha, en el río Chilingo, acá, en Lota, estas truchas, obvio, empezaron a, a, partirse, de norte a sur, tenemos desde, Calama, Simón Pesca, en el río Loba, trucha en Calama, también hay, en Arica, en la laguna arriba, también hay trucha, y, hasta el, hasta el extremo sur, además, ah, en el año 20, creo que el año 25, hubo un, un proyecto de gobierno, para sembrar trucha en todas las aguas continentales, simplemente, para que la gente que viviera cerca de los ríos, de los lagos, se pudiera alimentar, en esos años, no, no era un país, eh, muy, muy, muy rico, digamos, así que, había que alimentar a la población, y decidieron sembrar trucha, en todas las aguas continentales, además, por el, al otro lado de la cordillera, los argentinos, estaban en la misma pará, y sembraron trucha, en todas las, sus aguas continentales, en las lagunas cordilleranas, eh, de hecho, muchas de las lagunas cordilleranas, fueron sembradas por los argentinos, porque, como no habían, límites, muy, muy, muy claros, sembraron todo el agua que pillaron, y así, Doña Isidora, pudo tener a su marido, pescando, en casa, digamos, 200 años en la vida, eh, ahora, eh, Andrés, les va a hablar un poquito, sobre el sentido de la trucha, que es fundamental entender cómo, trabaja el organismo de una trucha, para alimentarse, para sobrevivir, y, entreteniendo, en cuenta, en claro, esos conceptos, para nosotros, va a ser mucho más fácil, enfrentarla, porque sabemos cómo funciona, así que, podemos, podemos retarla. ¿Verdad? Bueno, tal como la institucional, es súper importante, que nosotros, seamos, cómo se relaciona la trucha, con su medio ambiente, cómo ve, cómo huele, cómo siente, etc. Básicamente, las truchas, tienen los mismos sentidos, que nosotros, tacto, gusto, olfato, etc. Bien, vista, pero, y además, están apoyados, por un sexto sentido, que es la línea lateral, que es sumamente importante, ¿verdad? La línea lateral, es como, su sistema personal de radar, ¿ya? Este sistema, de alerta, de los cambios de presión, es un sistema súper sensible, que tiene, a lo largo de todo su, de todos sus costados, hay unas pequeñas, unas pequeñas, células, dentro de unos conductos, llenos de líquidos, que están en neuromascos, ¿verdad? Y estos reaccionan, ante las diferencias de presión, entregadas por las distintas corrientes, por los peces, depredadores, o cualquier cosa, que pueda estar aplicando, ¿sí? Y eso, con respecto a la línea lateral. Ah, y como estas cosas, aplican con respecto, a nuestro deporte, la línea lateral, sabiendo que los peces, son súper sensibles, a estos cambios de presión, por supuesto, nosotros tenemos que tener, la precaución, cada vez que ingresamos al agua, de, no hacer movimientos, ojalá muy brusco, no tirar objetos al agua, no alealtarlas, tratar de, ser lo más cuidadoso posible, para no alealtarlas, porque obviamente, se van a poner, eh, o van a volar. El orzado, no tiene mucha aplicación, con respecto a nuestro, a nuestro deporte, pero los peces, que tienen un, un, un agudísimo sentido, el orzado, son capaces de detectar, olores a grandes distancias, de la, de la, de la fuente generadora, que todos hemos visto, documentales, o sabemos, de, talmones, que viajan miles de kilómetros, y han, y huelen, eh, una partícula del arroyo, que los vieron hacer, entre millones y millones de litros de agua, y que logren llegar hasta ese curso. Eso lo hacen, a través del olfado, supuestro. ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo aplica esto, en la pesca con moscas? No mucho, en realidad, no sé, quizás si tenemos, mucho tiempo, nuestras moscas guardadas, van a adquirir un olor medio, a encierro, o a humedad. Si, eh, 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 es necesario saber, por ejemplo, algunas cosas. Lo que fumamos, ¿verdad? Podemos pensar que, el olor, eh, que tiene nuestras manos, y que transmitimos a la mosca, puede quizás, no ser muy agradable con la mosca. Lo mismo, si eventualmente salimos en la mañana, a ver a buscar, y nos fue fumado, un poco, ¿verdad? No sé por qué, pero... Pero eso hay que... No, cuando sale gaspa, no se vaya por eso. Es que lo hace, ¿verdad? Eh, ¿de qué manera, apesta entonces, en el arado, cuando yo utilizo un adhesivo? En la mosca. Mira, a eso, a eso no me iba. Hay ciertos adhesivos, que tienen algunos componentes, que son, eh, de olores muy fuertes. Algunos, eh, así también, algunos combustibles, o cosas así, o acetonas, o útex, o esas cosas. Entonces hay que tener cuidado, con algunos, eh, cosas que uno pudo usar, para atar, que eventualmente, pueda transmitir un dolor que pueda, no será agradable para atar. Es que, tratar de usar, los productos que sean lo más dentro posible. ¿Qué es lo que te recomendarías? ¿Qué es lo que te recomendarías? ¿Qué es lo que te recomendarías? A mí me sucedió, el año pasado, un, un caso muy curioso. Estaba guiando a un delandel, y este tipo, llevaba bolitas de anís, pero de anís, de la planta, ¿no? en sus moscas. Y, y él empezó a comentar, que, le gustaban las frutas, y que picaban más. Y yo, no la daba crédito. Ayúdalo. Y, sabes que, el tipo pescó súper bien. Pescó muy bien, así que, yo no lo he probado, pero, no lo he probado, experiencia. En Argentina, En Argentina, bueno, los pescadores que, con el espíritu, para encarcar, ponen una masa, y le, le aplican anís, y de sustancia vainilla, y café incluso. Y efectivo, lo he probado. Y algunos en Chile, que lo han utilizado a pescar guisa, porque la guisa, no pica con nada, pero, con ciertas mezclas, y olores, sí, sí, bueno, también está el caso de los pejerreyes, que comen el gusano de teo, que no es un alimento, que ni por cerca está disponible, su tierra igual, pero, al parecer, el aroma del teo, también es muy atractivo. Entonces, hay que estar conscientes de eso, no aplica, pensamos que no aplica mucho, en el tema de la pesca de moscas, pero hay que estar conscientes de esas cosas. Eh, yo lo he abierto, para un pescado que está con la moscas, y, además como por el hongo, quedan con el aroma. También debe ver que esto, hay que estar con el hongo, otro. Yo conozco un tivo, de Chián, sí, con un tivo que está en el mismo lugar. Yo conozco un tivo de Chián que, cuando venía a pescar, agarraba a los escribes, lo dejaba en un tarro de furel, toda la noche, y ya no quería irse a pescar con un tarro. No puede, de verdad. Pero, este día yo ni lo agarraría ni la caja, ¿no? Cada uno tiene... ¡Para agua! ¡Para el encendio! ¿Sí? Estaba así, ya tiene el dedillo. Bueno, cada uno con su... con su pega, ¿no? Aquí está la candela. Lo simpático es que, tal cual como dice Juanjo, esto da, para lo que nosotros podamos imaginar, ¿ya? Y que a nosotros nos da la sensación de que, pasándola por furel, o brotándola con... ¿no? De que... ¿no va mejor? Genial. 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 Vamos al otro, antes de la vista. Vamos al último con la vista. El oído. Al ser el... el... el agua, un medio más denso que el aire, por supuesto los... los sonidos se propagan con mayor... eh... con mayor facilidad. ¿Sí? Este sentido, combinado con el de la línea lateral, obviamente le permite captar a la... a la... a la trucha, eh... ondas de alta frecuencia, y de baja frecuencia. Entonces tenemos que tener cuidado, lo mismo que decíamos hace un rato. Eh... Escuchan muy bien, por lo tanto tenemos que tener cuidado cómo nos aproximamos, cómo nos acercamos al... al lugar, donde nosotros pensamos que... que ya está. Vamos con la vista. este... es el sentido que, obviamente, los demás nos olvidan enterrar. Eh... las truchas... las truchas... el ojo de la trucha, es muy semejante al nuestro. La única diferencia, es que el cristalino de ella, se mueve hacia delante del atal, y el nuestro, se estira y se contrae. ¿Ya? Pero los ojos son más o menos parecidos. Otra característica, otra... una característica en general que tienen los depredadores, tenemos los depredadores, es que nosotros tenemos los datos respetados hacia delante. ¿Ya? Y esta visión binocular nos da perspectiva, nos da distancia. Las truchas han debido certificar esta visión binocular, ¿Ya? en pos de tener un mayor radio de visión, porque obviamente son depredados. Los depredadores también son depredados. Entonces, en general, ellos dominan un ángulo, dominan de visión monocular, ¿Ves? con un solo ojo, 150 grados hacia cada lado, y tienen una visión binocular, solamente de 30 grados hacia delante, y una zona ciega, de 30 grados hacia atrás, tal cual como dice... como dice... Entonces, eso les permite, eso les permite a las truchas poder captar lo que está pasando alrededor, ¿Ya? tiene necesidad de mover la cabeza. Entonces, están así, y están viendo en todo momento hacia todas partes. Como ustedes deben saber, uno de los que son más interesados en el tema de la biología, los conos, o sea, perdón, los ojos tienen conos y bastones, los conos funcionan en luz de día, ¿Ya? diurna, y los bastones los apoyan con la visión nocturna. Los conos de las truchas están dispuestos en un anillo periférico alrededor del ojo, ¿Ya? Eso les permite ver en todo momento hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? De forma... al mismo tiempo, ¿Ya? Pero esa visión que van a tener hacia sus alrededores, obviamente está disminuida, que han debido sacrificar la calidad de visión, después de tener sus mayores ángulos de esa. ¿Si? Entonces, ellos van a ver las cosas que pasan por alrededor de uno de sus toros, de forma mucho menos nitida. Van a ser como miope. ¿Ok? Hay experimentos de científicos alemanes que determinaron que la violencia de los toros de una trucha es aproximadamente 14 veces menor a la nuestra. O sea, ellos ven bastante mal con uno de sus toros. Pero si se van a centrar en su... en la visión monocular, 30 grados hacia adelante, van a lograr tener esa... perdón, la visión biocular, 30 grados hacia adelante, ahí van a lograr ver bien, pero a una distancia no mayor de 100 centímetros. A todos les lleva el pasado que cuando lanzan un teño o cualquiera, y vienen refugiéndolo, viene una trucha detrás y la va a tomar y no la hace. Eso puede ser porque algo la alertó o definitivamente al acercarse a esa distancia vio que no era lo que ella tenía con él. O no se parecía a lo que ella en realidad estaba buscando. Ya nos cría a nosotros, ¿no? ¿Cómo? Ya nos cría a nosotros. Por eso digo, algo la alertó, algo sin mal, etcétera. Entonces, las truchas además van a ver de forma distinta las cosas, dependiendo si estas cosas están dentro del agua o están fuera del agua. ¿Ya? Si están dentro del agua, las truchas van a ver pasar las cosas dentro, en planos, en contraste, en planos distintos, distintos colores. Si están mirando hacia el frente, va a haber la sobreposición de distintos cortes de agua. Si están mirando hacia abajo, van a ver las cosas sobre un fondo oscuro. que están mirando hacia arriba, va a haber todo sobre, en contraste con respecto a la realidad del día. ¿Si? Entonces, en función de eso, lo que ofrezca mayor contraste con respecto a esos planos, para arriba, para abajo, para el frente, es lo que eventualmente le puede llamar la atención. Por eso es importante los colores y aprovechar eso, porque en función de ese contraste que se produzca, nosotros podemos tener mayor o menor éxito. Ese contraste además va a ir cambiando durante el día. En la mañana es distinto que en la tarde. Un día nublado no es distinto que un día del sol. Al mediodía es distinto que cualquiera de los moscas. Entonces, esas cosas debiéramos considerarlas siempre y tenerlas presente, porque eso puede cambiar el resultado de nuestro día. No es todo igual. Lo mismo ocurre con la profundidad. En la medida en que profundizamos, por supuesto, las moscas no manteniendo el mismo color. Lo que es naranja brillante arriba, a los 5 metros va a ser medio café y a los 10, 12, 15 metros va a ser gris oscuro. O negro, directamente. Hay estimaciones que el rojo y el amarillo son los colores más visibles y privilegiados por la trucha. Y que el verde sería el que tiene menos el amarillo. Y el verde maravilloso. maravilloso. Y el verde maravilloso. Y el verde maravilloso. es una ventana. Se ve una ventana arriba en un ángulo de 97 grados y que en función de la profundidad que esté la trucha la ventana va a ser más grande o más tira. A un metro de profundidad esa ventana va a ser aproximadamente 2 metros. Entonces la trucha ve, que está abajo reflejando la corriente y ve desde arriba que las cosas empiezan a entrar en su ventana. ¿Ok? y en función del contraste que haga ese objeto la trucha se puede sentir motivada a, obviamente, llegar a lo que nosotros queremos. ¿Si? Eso con respecto a los sentidos de la trucha. ¿Alguno? ¿Alcanzo? ¿Alguna? ¿Experiencia? ¿Alguna experiencia? con los colores? ¿Algún color que le haya resultado más efectivo? Yo, dos años atrás era super pendiente de la edificación fuera del color del color del guillero que era la cintilla de caballera o de caballera de caballera del carajo del color y del color de caballero del carajo de caballero del color Yo digo que sí, que estuvo usando otras ideas, pero el tamaño de 3.000. Ese persona no era mejor. Porque Martín va a hablar de Martín, que es el mismo tamaño de Martín. Sobre todo a Bóscar. Incluso están en Mediapur, graban, recorren flores hasta el corado, dar a Bollapo, por ejemplo. Pero Martín, yo no lo hago. Tengo una cabeza, pero no lo hago. La otra vez yo leía un artículo, no me acuerdo, que es todo es famoso. Y decía que, por ejemplo, en la mañana el fondo se ve medio oscuro, antes que salga el sol. Y lo ideal era tirarle una boca oscura. Porque la cucha ya en su territorio ya se había comido todo lo que había... Yo lo vi. Porque ya se había comido todo lo que veía antes. Entonces ya sabía que no tenía más comida y empezaba a buscar, a alfocarse, a buscar los colores que se podían camuchar por el fondo en ese momento. Creo que la cosa decía así como que... Le preguntaba, o él preguntaba, ¿qué hacían las moscas de colores café, verdes o negras? Las nifas y cosas así. Cuando en realidad las nifas, o el alimento que está disponible, puede tener cualquier color. Y si no estaba, si no lo encontrara, pues que la cucha ya se lo hubiera. Bueno, ahora vamos a seguir por un poquito sobre la alimentación de las truchas. Las truchas, la subida principal, son de organismos que habitan en su hábitat. El 80% de la alimentación de una trucha es insectos. 100% insectos. Insectos inmaduros que habitan la agua en su previo a pasar a la madurez y generan la ala y salir del agua finalmente. Las truchas comen absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo. Si es proteína, la trucha se lo come. Si no es proteína, la trucha igual se lo van a comer. La trucha come todo, come pancobra, boa, de bienes, son carnívoras, caracoles, ---- cristianos, ar ​​y de radianos, malos, blah, de bienes … ratones, ratones, culebraatus UHF, ratones, sus peces por supuesto… NHEL 10, marios, ¡**** , bienes, sedidas com pakidos a las patadaptas, motivos vivos a las armaduras느�as , ¡apaceldacos que van con la mamita ahí adelante y aventan crumbs! que van con la mamita ahí adelante y la prendan los chupumos. Comen absolutamente de todo. Pero el 80% de su dieta, insectos. Además, todo lo que habita en los alrededores de la agua terrestre, lombrices, carabajos, hormigas, arañas. Todo lo que caiga en su territorio tiene la posibilidad de fallección. Esto quizá es el tema un poco más engoloso del proceso de aprendizaje de la mezcla con mosca, la entronología, porque la mayoría de los términos son términos científicos, o si tienen términos anglosajones, porque no tienen traducción, o simplemente porque uno cuesta los términos en toda la bibliografía, ya sea en inglés o en español. Nosotros vamos a tratar este tema bien macro, pero yo creo que uno no necesita más. Finalmente necesita determinar qué tipo insecto es, lo que tiene que ver el huevo y la habilidad del tamaño, y el color. Existen, en el agua los bichos tienen dos tipos de metamorfosis. Hay aquí dos que tienen una metamorfosis completa, y otra que tiene una metamorfosis completa. Vamos a ver ahora los que tienen metamorfosis completa. Los insectos con metamorfosis completa pasan de un estado de huevo, a larva, pupa, y finalmente a urto. El huevo, por general se encuentra usado en los fondos rojosos, en las ramas, en las piedras, en la eobobocitado, algunos insectos se subvenen para ovocitar, otros simplemente lo colocan en la película superficial del agua. Dependiendo del insecto, el tiempo de periodo de incubación de esos huevos, los principales insectos que tienen metamorfosis completa que nosotros tratamos de evitar, y las metamorfosis son las cais y los michos. Las cais son las típicas polillas que uno ve que huele a forma irregular, en la casa de las polillas, igual. Los michos son zancudos, polpos, ese tipo de insectos. Esta es una lata de cais. La cais es, junto a los michos, la que se encuentra en la mayor cantidad es el agua, toda el agua, eso es un contraste general. La lata de cais es un insecto que tiene una forma de gusano, con una cabeza bien pequeña que se vea acabado. Una cabeza bien pequeña, tiene un par de pequeñas tenazas, y luego le siguen tres patas por lado. Su cuerpo es segmentado y tiene una cola muy pequeña. Existen cais que tienen la capacidad de formar una pequeña casita para protegerse de sus depredadores. No existe algún aviso de abajo a las piedras, uno encuentra un tabullito de pura rama, se salve ese tabullito y adentro hay una cais. Por lo general las cais tienden a ser de las lámaras verdes y de las olivas. Miden entre 3 y 5 milímetros y pasan aproximadamente un año de estado larvario en la agua. Después esta larva forma un tabullo como una grisalia, como la mariposa, forma una pequeña grisalia en los trozos o en las ramas y sigue avanzando su proceso de maduración. Acá ya le salen las antenas, se empiezan a formar las primeras alas, crece el tamaño con aproximadamente 2 dólares un tamaño y está en ese estado como menos entre 1,5 y 2 veces de madurando. Esta pupa tiene que soltarse del fondo para poder terminar su estado de maduración. Entonces la cais se suelta y se va a la deriva y trata de subir a la superficie del agua y para ello se apoya durante la burbuja de oxígeno. Su cuerpo tiene la capacidad de, además por el cambio que ellos forman, de usar oxígeno y eso le ayuda a llevarse a emergente desde el fondo del río hasta la superficie para posteriormente ya transformarse en un picho alado en estado adulto. Por lo general, en el estado de emergencia de los insectos es cuando están más expuestos a ser libreados porque tienen que llegar al río o no tienen como defenderse. Entonces la escucha, la mayoría de la alimentación de la escucha ocurre comiendo insectos en estado de emergencia. Además, por las temperaturas que tenemos acá en Chile, por las condiciones de pesca, los ríos generalmente presentan emergencia durante todo el año, todo el día, a veces son muy marcadas, otras veces nosotros no las vemos, pero abajo está sucediendo la emergencia. Están descomiendo emergentes. En estado adulto, este insecto se va a los alforrajes, a los árboles, a las ramas para aparearse, para fertilizar. Una vez que son fertilizados, empiezan a volar hacia el agua nuevamente para ovococitar, algunas se sumergen, dan, dan hasta el fondo, o quitan, o se la comen como barraga. Después tenemos los insectos que tienen una metamorfosis incompleta. A diferencia de las cális y los micers, estos insectos tienen un estado de pupa. Pasa directamente desde huevo, larva, o sea, perdón, nilpa, y adulto. No tiene un estado de pupa. La emergencia la realizan restando, trepando por ramas, por piedras, principalmente, o hay algunas que nada. Una larva, hay el gran mainstream. Eso no les dije, claro. Dentro de la oricestos que surgen metamorfosis incompleta, los dos principales son la de Stormfly y la Matrix. Acá, por ejemplo, en esta foto se puede ver como una Matrix está ovocitando sobre la superficie del agua. La nilpa de Matrix es sencilla que identificamos. Por lo general son planas, alargadas, tienen seis patas, loco, a los costados de su cabeza. Algunas poseen branquias de su abdomen, y el abdomen es enmeritado, y además poseen tres colas. Por lo general, cuando uno está batiendo, cuesta existencia de uno que se cumple una Matrix. Las colas, las dos colas tienen dos colas, y por lo general son un poco más grandes, son como más bajitas. Y la Matrix es sencilla, es como una Matrix. Claro, la Matrix puede imitar nilpa de Matrix, o también se imita high scale. Ahí tenemos una medita y adulto. La medita y el estado adulto se separan en dos etapas, la de subimago y la de imago. Esta medita y una medita y subimago todavía no termina su maduración. Le falta abordar el último exoesqueleto, que este, para después ya estar en un estado maduro sexual. ¿Cómo la logramos diferenciar la subimago de la imago? Simplemente con la ala, o la ala, perdón. Las subimago tienen ala oscura, oscura uno puede ver la ala de la medita. La imago, ya en el estado de maduración sexual, da razón totalmente transparente. Ahora voy a hablar un poquito más del detalle y que ahora una de ellas. La de stop play o de postre. Como les dije, tiene una metodología incompleta. La encontramos principalmente en agua fría, bien oxigenada, rabia. Por el general en la correera de agua blanca. Siempre están llenas de stop play. La stop play es bien grandota y la chucha los hay, la chucha joven. En esos lugares. Por el general cuando uno ves que una chuchita o una stop play, siempre hay un poquito más grande el promedio. Porque la stop play representa una gran cantidad de nutrientes. En cualquiera o en estado. Porque son insectos bien grandes. Es como si nosotros pudiéramos pasar un barro flujo. Claro. Exacto. Esta viene a fragar las piedras. Pueden venir hasta 8 centímetros. Y la característica anatómica principal es que tienen dos colas y dos antenas. Como les dije, los que tienen una profesora hipotera, por lo tanto tienen una etapa de pupa. Entonces para ver quién la stop play se hace. El tren va a través de las piedras. Llega a las piedras. En ese lugar bota, muda su exo estileto. Y presenta su par de alas. ¿Puedo agregar algo? Sí, oigo. Acá lo importante, además de lo que se están mencionando para que si van a ser las moscas lo miden bien. Es importante que pongan atención a lo que dice Luciano sobre cómo eclosionan o cómo pasan a su etapa adulta. Porque es importante nosotros conocer esa forma en que pasan a la etapa adulta para amitarlas adecuadamente en el agua. Porque en el caso de las stoneflies, se arrastran por el fondo del río hasta la orilla. Por lo tanto, si yo pesco con una stoneflies y no logro llegar al fondo, no logro darle la profundidad, es muy probable que la cantidad de piques sea menos porque las truchas están concentradas, donde está la mayor cantidad de stoneflies, y la mayor cantidad de stoneflies está arrastrándose por el fondo del río hasta la orilla para eclosionar. Entonces es un punto importante de por qué se está pasando este capítulo, para que vayan poniendo atención en esos detalles. No solamente las cantidades de antenas para imitarlas, sino que cómo salen a la superficie para imitarlas cuando estén con una caña, moviendo la caña para imitar la acción o la forma natural de cómo vive. Porque si es que ustedes ponen a stoneflies y empiezan a levantar en la columna del agua, no van a picar, o las probabilidades son menores. Y si es que no llegan a la profundidad adecuada, también la probabilidad son menores que pesquen una trucha. Los tricópteros. Los tricópteros. Los tricópteros. Los tricópteros. Los tricópteros. Las cañas tienen un cuerpo con pequeñas microveillance en dos estadores. De eso les facilita la acumulación de bombonjas de oxígeno para retener el tricóptero. Como les contaba, tiene forma de gusano, con entre 5 milímetros de largo, la cabeza siempre contrasta con el cuerpo, la cabeza por lo general es más oscura la de las cañas. Tienen 6 patas. Y las podemos encontrar en 2 estados. Que es la Triliscai. Es una calle que vive libre en el agua. Y la Keyscai. Es la que les contaba que tiene la capacidad de formar pequeños papullos de piedras, palos, lo que se ocurra. Para ello hay un artista que tiene un acuario lleno de cais. Y le echó oro, no sé, plata, piedras preciosas. Y las cais formaron esos capullos. Y el tipo vende esos capullos como las de arte. Bien, cara. Son cais finas. No lo sé, no lo sé. Acá tenemos una calle Cuba. Una calle que ya está en su... En su tercera etapa de su abote. Y... ¿Cómo le consta? Pues para la escena larga, empieza por la primera... Envito de la ala, crece un poco más. y en la época donde están más fáciles de ser comidas con las truchas, porque están cuando están más indefensas. Y luego la calle adulta, la calle adulta alrededor de un centímetro, un centímetro y medio, antena bien larga a la MV en lo largo de su abdomen y ese punto quiere crecer para evitar las calles, por ejemplo, toda la calle adulta, por lo que tiene ciervo atrás, porque invitan la área en vez de que recorren el alto del coctel. Muy abundante, al igual que las michas, encontramos en toda la agua y en gran cantidad. Y de distintos colores. En este caso de la emergencia, es como explicaba Luciano, que se llena con una burbuja de agua y recorren la columna del agua, ya sea del lago del río, hacia arriba, en un movimiento vertical. Y es rápido, es que realmente en estas emergencias las truchas son morales, y van a ver que cuando se estén emergiendo y las truchas las estén comiendo, es un chaboteo, que llegan arriba, y va, hacia abajo, a la vez, violenta, como es muy difícil. La maiflade, la maiflade o hegemerósteros. Hegemerósteros viene de la palabra heimera y es, le digo al fin de venero, es cibera que tiene una vida adulta muy corta, vive uno o dos años en el estado de limpa, se convierte adulta, se aparean y se mueren. Un día, 24 horas, es lo que acaso viene en el estado de adulterio. Tienen metaforción incompleta. Tenemos varios tipos de baseline. Hay restantes que se arrastran con la piedra, con los palos, colgantes. Sus palas tienen una garra que es la que pueden mantener suspendida, sin que la corriente la es la nadadera, hay algunas nadadoras y hay otras que son cada hora, estaban en el fondo y se protegen entre medio de la tierra y de la tierra. La nifas, tres colas. Hay algunas que tienen francia, otras no, mide entre 5 milímetros y 1,5 milímetros. Lo mismo, cuando están en esta para emergir, se descuelgan. Por ejemplo, las colgantes se descuelgan y tratan de llegar a la última superficie del agua, la nadadora, nadan hacia la última superficie del agua para emergir. Cuando llegan a esta película de agua, su esqueleto lo eliminan y pasan a su etapa de subimago. Acá, la nifas están súper, súper expuesta a ser depredada porque su ala aún son inmaduras. Entonces, ella tiene que emergir, está gozada sobre la película de agua y estira su ala y tiene que esperar un par de minutos que esas alas se peguen y se irriguen porque se empiezan a irrigar. Y en ese instante están súper expuestas y las chuchas se vuelven locas con ellas. Una vez que esas alas maduran, pueden recién volar. Vuelan hacia los árboles, en los árboles viene la última transformación, la última eliminación de estos esqueletos y pasan de un estado subimago a un estado nimago donde ya están maduras completas sexualmente. Luego se reproducen, la hembra como cositas y vuelen. Es un dato curioso que cuando son adultas crecen sin boca. O sea, esos días o esas horas que están para reproducirse no se alimentan. Todo se transforma, todo va enfocado en la ruta. Los dipteros, los dipteros, por el general, son los insectos que uno ve o toma en cuenta y cuando está en el río y dice, ¿por qué no tenía esa mit en antes de los 18? ¿Por qué no estaba comiendo? Porque una, porque son bichos muy chicos, entonces para imitarlo hay que darlo en antes de los 16, 18... Y a no a muchos les gusta trabajar en estas numeraciones por lógica, porque es súper complicado. Pero la verdad es que están muy presentes en todos lados. Como les contaba en antes, junto a las CAI, son las que están en mayor cantidad en cualquier punto dado. Tienen metapropósicos incompletas y la diferencia, por ejemplo, con las cupas de CAI, es que la cupa de MIX, queda colocando en el que lo invertía en la última película de agua. Tiene un moñito ligado, no sé cómo ver la palabra técnica, y ese moñito las permite, que ya suspendía la última película de agua, y ahí empieza su proceso de migración de su esqueleto y transformación en un estado urto. Cuando son larvas, son súper chiquita, es un gusano, un gusano de menos de 5.000 metros. Acá tenemos uno de los adultos que son insoportables, porque pican. Algunos son hematófagos y otros no, dependiendo de la especie. Las MIX cuelgan como una coma, ¿como tienen puestos en una coma? Eso es lo que mejor sería aplicar el interés. En este caso, ¿cuál sería la limitación más efectiva a la hora de la MIX? ¿Son de MIX? Sí. Hay emergentes de MIX, hay larva, y el adulto, por ejemplo, la MIX más famosa, la grifignat. La preis, claro. Sí. Perrigones. Perrigones, claro. La cebra, MIX. Sí, claro. Ahí pueden usar un truco, porque a veces como, los más jóvenes a lo mejor no tanto, pero yo que ya estoy más viejito, muchas veces es tan pequeña que lo que uno hace es poner, no sé, una mosca un poco más grande adelante, y en vez de hacerla colgar como normalmente uno lo haría con una configuración de mosca seca, ninfa, uno pone mosca seca, mosca seca, pero la ninfa como no la ve, uno se concentra en la mosca seca más grande. Y cuando ve que se mueve, se te da al sol. Es un truco porque cuando son tan chiquitas y a veces que son negras, en la tarde, en la superficie del agua no las ve. Yo, por lo menos, no las veo. Claro, claro. Igual que cuando están pescando y ven que las luchas suben, 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 y ustedes están quedando medias, y caen, y no toman nada. Pongo una medicina en el QD y no falla. Después tenemos los datos, las libérulas, como la Piojo, los conocemos todos acá. Estos también tienen una metamodofosis incompleta. Su nombre es un damselfly o dragonfly. Esta es una damselfly y este es un dragonfly. La diferencia entre ellos dos es el ancho del abdomen. La damsel es mucho más alargada, tiene las colas más largas, más nada ahora que los dragos. Los dragos son grandes. Los dragos pueden llegar a tener 5 o 6 centímetros de largo. Principalmente, las lagunas. Las lagunas están llenas de dragón y damsel. Los puncos, las camas de alga. El estado adulto, la diferencia entre ellas, la damselfly tiene la ala hacia acá. De la cabeza a la cola. En el dragón, las lagas están así, paralelas. Una contra otra. A la altura, claro, a la altura de la zona. Principalmente azules, verdes y cafés son los colores que mal ha encontrado. Este bicho es súper voraz. El súper voraz es carnívoro. De hecho, es caníbal. Se come a su valentina y son súper cazadores. Pueden cazar pequeños alevines de truncha. En el estábulo ver videos de Odonato y el dragón cazando bajo el agua. Perdón, en el estado adulto también se alimentan. A mí me ha pasado, no sé si a algunos les ha pasado, que la mosca todavía no la depositan en el agua. Están mirando cualquier cosa y de repente el dragonfly como que ataca a la anifa que tienen colgando a la línea. No le ha pasado a nadie. No, no le ha pasado. 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 No le ha pasado. No, no le ha pasado. Pero pasa. El domá, el dragón, como dice Luciano, son sumamente vorazes. Es lo más parecido a un alien. Sí. De una contra, pero el primer de un sacno le agarra los pichos. Claro, tiene un hocico retráctil. Sí. Incluso Odonato viene de dientes, por eso tiene ese nombre. Ah, está, Odonato. Pasamos a otro tema. Súper importante. Parte de quienes comen, cómo se desarrollan los pichos. Que las truchas comen. El agua. Obviamente el agua tiene que tener algunas características fundamentales, ya que la trucha ahí nace, se desarrolla, come, se apalea y mueve. Las características principales que tiene que tener la trucha es que tiene que tener una cantidad de oxígeno disponible y importante y que tiene que tener una temperatura. Todos deben saber que las truchas son animales de carnifría. ¿Sí? Entonces su metabolismo va cerrado por la temperatura que tenga el agua. La temperatura que tenga el agua va a indicar cómo va a funcionar el metabolismo de la trucha. ¿Ya? Las truchas no se van a alimentar en absoluto si el agua está a menos de 2 grados o más de 26. ¿Ok? Si el agua está a 7 grados, lo que la trucha coma se va a demorar en digerirlo aproximadamente 48 horas. Si el agua está a 10 grados, más o menos se va a demorar en digerirlo 24 horas. Si el agua está entre 12 y 15 grados, la trucha puede estar comiendo cada 8 o cada 12 horas. Entonces está clara la relación que tiene la temperatura del agua con respecto al funcionamiento metapúlico de las truchas. Entonces está claro, si nosotros llegamos a un río o a un lago y vemos que el agua está solo a 25 grados, pasemos, dediquemos a hacer las cosas con los niños, cuando llegamos a menos de 3 grados, la misma cosa vamos a costarnos porque no es mucho. Entonces tenemos que tener claro eso. Las truchas son siempre animales sumamente eficientes. No van a gastar más energía en comerse algo que lo que ese algo les va a aportar como energía. Entonces es muy poco probable que una trucha se coma un streamer, bueno, es muy poco probable, si se va a demorar 48 horas en digerirlo. Otra cosa que es fundamental es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Y eso también depende de la temperatura. A mayor temperatura del agua menor oxígeno disuelto va a existir y viceversa. Afortunadamente los vientos nos ayudan a crear oleaje y empiezan a bajar la temperatura del agua y también disuelven mejor el oxígeno. Entonces es muy importante tener una cantidad de oxígeno y que el agua esté a la temperatura adecuada para su desarrollo. Vamos a hablar también del continente de las aguas. Los ríos y los arroyos. Los ríos en el fin de rigor están formados por tres partes. Dos lados y un fondo. Eso es distinta. He dicho algo. Dos días y un fondo. ¿Por qué les digo esto? Porque la velocidad del agua también va a condicionar la mayor o menor comodidad que tengan las truchas. El agua al correr, al rozarse con las paredes de las orillas y del fondo se crea una disminución de energía. El roce va disminuyendo la energía de las partículas de agua por lo tanto disminuye la velocidad. Entonces siempre vamos a encontrar una capa cuesta corriendo el río súper fuerte en el medio del río que nosotros vemos. Aparentemente muy fuerte. Pero siempre en las orillas y en el fondo va a haber una capita de agua lenta donde las truchas van a estar estacionadas. ¿Sí? Ahí están casi sin moverse. Están viendo pasar unas cosas por el lado. Ahí están como en una especie de frazada que las cubre ahí. Y además, esa frazada también la aprovechan los insectos que los producían, ¿no? Porque están ahí también para no ser arrastrados. Entonces a la trucha les es más cómodo estar ahí en ese cubierto. En las aguas quietas, que no tienen una participación tan dinámica, las aguas corrientes también tienen que cumplir con la misma condición. Tener una cantidad de oxígeno, ¿ya? Tener claridad y tener una temperatura. Cuando de repente empiezan a subir la temperatura en el verano y los lagos empiezan a calentar, las truchas obviamente se van en el fondo. ¿Buscando qué? Mejor temperatura y mayor disponibilidad de oxígeno. ¿Estamos? Parte de un río o un arroyo. Parte de un río o un arroyo. Esto forma parte de lo que nosotros denominamos textura de agua. ¿Verdad? Todas las truchas van a estar siempre, son bichos muy eficientes, van a estar siempre buscando tres condiciones. Que le llamamos una CCE. Que es cobijo, confort y comida. ¿Verdad? Obviamente la comida es que haya una producción adecuada de alimentos. ¿Sí? Cobijo, que tenga protección de las corrientes fuertes y de los depredadores. Y confort, que haya oxígeno y que haya una temperatura adecuada. ¿Sí? Cuando nosotros recorremos un río se pueden identificar fácilmente cuatro partes. Y estos muebles, los que han viajado a la cordillera, lograrán identificar claramente las partes principales de un río. Eso es la cordillera, el ron, el pozón y el flam. ¿Ya? Entonces, nosotros identificando estos lugares, vamos a saber más o menos, o podemos apostar a saber dónde están, dónde están aplicados. Pasa la lámina siguiente, o anterior, me parece. Por favor, Lucia. ¿Cuál? ¿Tenías otra? ¿Otra? Ya, pero bueno, no importa. La cordillera. La cordillera es la parte que debería albergar la mayor cantidad de ruedas. ¿Ya? Tiene una profundidad de no más un metro. El fondo es muy irregular y eso se nota también en la superficie, que es muy encrespada. ¿Sí? Eso debería albergar gran cantidad de truchas porque tiene mucho alimento. Llega mucha luz, mucha luz del sol. El único problema es que las truchas están un poco expuestas porque hay, obviamente, poca agua sobre su plomo. ¿Te fijas? Entonces están muy alertas ante cualquier cosa que vaya a botar. Además, como el agua corre fuerte en la cordillera, la trucha tiene que reaccionar muy rápido. Cuando ve algo, pum, rápidamente va y lo toma. ¿Ya? Entonces podemos aprovechar esta condición. Luego viene el RUN. El RUN es cuando la lengua de agua que trae la cordillera se encausa por el centro y deja a los lados unas partes de agua más quietas. ¿Sí? El RUN está entre la cordillera y el Pozón. ¿Sí? La parte del río que pierde su alma de la cordillera hasta el Pozón. Generalmente en el RUN las truchas están ubicadas en la parte donde empieza a profundizar. ¿Por qué? Porque ahí tiene el alimento concentrado y tiene más espacio, obviamente, de agua sobre su plomo que las deja más cubiertas. ¿Sí? Y tiene un poco menos de comida así que en la cordillera. Luego entramos al Pozón. El Pozón es, o sea, el lugar de agua más lenta. Generalmente hay unos con tres truchas más grandes. ¿Ya? Que buscan ahí protección. Esas truchas más grandes van a moverse del Pozón solamente en las horas en que la luz no las delaga. O sea, desde el anochecer y hasta el avancecer. Los alimentos que van a encontrar las truchas en estos Pozones generalmente son pocas más grandes. Peces, tabitos, cangrejos, cualquier otra cosa grande. Otros peces más pequeñitos, probablemente más chicos, etc. Y luego entramos al Flat. El Flat es una parte del río que esliza porque viene saliendo del Pozón, pero va aumentando la velocidad del caudal porque va disminuyendo la profundidad. ¿Sí? Pasamos del Pozón, va al Flat. Una parte súper entretenida de pescar. ¿Ya? Porque tú ves, tú ves la línea, tú ves la tomada, entonces es muy emocionante. Muy emocionante pescar en ese cerdo. En el RUN, ah bueno ya les comenté, en el RUN la cabecera es donde están básicamente ubicadas las frutas. Hay un aspecto re importante en identificar cuando uno se acerca a un río a leer las aguas. ¿Ya? Yo he leído algunas cosas y considero absolutamente necesario que logremos identificar siempre las juntas. Las juntas son planos de superposición de agua que corren juntas pero a distintas velocidades. ¿Ya? Las juntas pueden estar dadas por una desembocadura, un tronco caído, una piedra emergente, una piedra sumergida, un canal, cualquier cosa. Cualquier cosa que crea una distorsión. Por ejemplo, una gran piedra emergente. ¿Sí? Cuando viene el agua en este sentido va a chocar con esta piedra y va a crear delante un colchón de agua y luego va a pasar por el lado, por ambos lados, ¿ya? Y va a haber unas juntas a ambos lados de la piedra. ¿Por qué? Porque el agua justo de atrás de la piedra, el tréngulo de atrás, va a estar prácticamente quieta. Y ahí es muy probable que quede una trucha porque van a estar pasando las aguas por el lado. Cuando tenemos un tronco sumergido, la misma cosa. Si está en el mismo sentido de la corriente, va a haber una trucha seguramente por el lado de adentro o por el lado de arriba. Porque también se va a crear una capa de protección dependiendo de la velocidad, la corteza, etc. Y puede haber otra trucha también más abajo, aprovechando la corriente lenta que genera el tronco y le va a llevar al lado una corriente más rápida. Otra parte donde también se crea una punta que es super evidente es cuando hay una desembocadura. Viene un río con una velocidad y encausa a otro con otra velocidad. Las corrientes van a correr juntas hasta que estiguales las velocidades. Pero deberíamos esperar a toda la junta, en todo este largo, deberíamos esperar truchas apostadas tratando de encontrar su comida. ¿Por qué es tan importante? La junta va a definir dónde está la trucha y dónde está la comida. Me gustaría que pasaras a otro... Es que hay otro, otro, otro... Donde decimos... Creo que ahí. Las truchas se ubicarán en la parte... Esto me gusta la lengua. Es decir, las truchas se ubicarán en la parte más rápida de la corriente lenta y en la parte más lenta de la corriente rápida. Analicen eso en función de lo que les estoy comentando y se van a escuchar que es toda la razón. La trucha va a estar en la parte lenta si la corriente rápida está pasando por el lado, porque le pasa la comida. Y al revés, y al revés, va a estar en la parte más lenta de la corriente rápida. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos encontrar, entonces... Podemos encontrar estas juntas. ¿Dónde? En las piedras emergentes, como yo les decía, en las piedras emergidas, siempre va a haber un colchón antes y un triángulo después. Podemos encontrar una junta también en los troncos ahogados, en los fondos y márgenes, por Bajon Ríos, deslocaduras de una frente, como les decía, y también cuando hay una rama, donde hay lugares, donde vayamos a encontrar comida, comijo y confort, ahí van a estar nuestras vidas. ¿Ok? Eso. ¿Dudas? ¿Alcanza? ¿Experiencia? Yo podría comentar un poco, para juntar un poco lo que hemos pasado, que, como ven, es alta información. Pero si se tienen a analizar por parte la información que hemos entregado, les puede ser de provecho. Como, por ejemplo, por parte, pasamos por entomología, lo importante es saber los tamaños, los colores, si tienen más o menos colas, para elegir una mosca adecuadamente. No es necesario ser científico, basta con dar vuelta una piedra y identificar al bicho, como decía acá el colega hace un rato, que limitaba, básicamente, el tamaño. Lo otro es que, como comentaba Pimpón, no sé si lo presentaron como Pimpón. La trucha es intrínsecamente floja en el sentido de que va a tratar de conservar su energía siempre, cosa que la cantidad de alimento que trague sea mayor a la cantidad de energía que pierde. Y por eso, en todo esto que hablaba de las juntas, siempre va a estar en el lugar donde pueda estar más descansada. Esa es la parte, en el fondo, con la que tienen que quedarse. O sea, si van a presentar una imitación, en la parte de entomología, más o menos, se pueden dar una idea de cómo presentarla. Es que ven o saben que en ese río, al dar vueltas piedras, se identifican con que es una stonefly y dicen, ah, ya voy a tener que procurar llegar al fondo con mi imitación. Después, ¿cómo la presento? Voy a fijarme en las juntas. Voy a tratar de siempre fijarme en las juntas y tratar de ponerle la junta porque sé que las truchas normalmente van a estar descansando en el agua más lenta o donde gasten menos energía. y ahí se van a quedar. Mientras ven pasar el alimento, cuando pase nuestra mosca, se la van a alimentar. Y más encima, comentando lo otro, se van a dar cuenta que hay veces que es súper fácil identificarlas porque se ve como en la superficie del agua, como hay diferencias de velocidades porque un lugar pasa más lento y el otro pasa súper rápido por un lado o viceversa. Pero si no, con los datos que digo, que se fijan en una roca, que se fijan en un tronco sumergido, eso va a hacer que les sea más fácil pescar porque van a poder identificar el lugar donde tienen que lanzar su mosca. Muchas veces, cuando uno parte de la pesca con mosca, cree que lanzando en cualquier lado va a agarrar un pez. Pero no es así porque no, en todo el río los peces están concentrados, están concentrados en estos lugares, donde están descansando, donde pasa la comida. Muchas veces la gente, sin saberlo, dice, hoy, pero ya tienen los troncos. No es que tienen los troncos porque a las truchas les gusten los troncos, sino que están ahí porque están cómodas con la velocidad del agua, porque pasan insectos, porque hay insectos que viven en los troncos también. Entonces, todo eso les puede servir a ustedes para juntar esas piezas y cuando vayan a pescar un río, se den el trabajo de hacer el proceso mental antes de ponerse a lanzar. Y con el tiempo se van a dar cuenta que esas elecciones que hacen son productivas, después obviamente ya no las van a pensar. Van a decir, oh, ahí dice, bueno. Y no van a hacer el análisis de todo lo que nos habíamos conversado, sino porque ya están insertos en su ser que les va a empezar a ir mejor. Entonces, este curso y lo que han visto es tratar de darle las partes para que ustedes las vayan juntando y les haga sentido cuando están en un río o en un lago. Disculpe, una punta también se puede determinar o se puede separar en el fondo. Generalmente, cuando dos corrientes corren juntas, en el caso de una desembocadura, por ejemplo, siempre la corriente más rápida va a dejar un surco en el fondo. O piedras más grandes. O piedras más grandes. Y más arena al otro lado. Si se fijan, no se va a dejar las piedras en un lado o la arena en el otro, o derechamente tiene más arena o se va a dejar un surco. Entonces, se aprecia en el fondo. Se aprecia en el fondo. Un otro anillo, ya así, como voy a ponerle, es que en hidrografía pura y vora, dentro de la columna de agua tenemos tres velocidades diferentes de agua. La corriente superficial, la central y la del fondo. Siempre en el fondo va a estar el agua mucho más letra que en el centro, por la superficie. Por lo tanto, como bien dice Simón, las luces por un tema de desgaste energético, siempre va a estar donde tenga que materializar menor desgaste energético, porque la comunidad le llegan de forma... Son más eficientes. Según te cubrirán más floja, no, son más eficientes. Es lo mismo. Bueno, ya sabemos un poquito de dónde están las duchas que comen, los insectos que comen. Entonces, ahora tenemos que nosotros llegar a imitar su alimentación. Es la clave, finalmente, también del éxito en la pesca. De estar con buenos patrones y acercarnos al tamaño, color y forma de los insectos que las truchas, o de los alevines, sustancias de los cuales se están alimentando. Esos son los tres principios básicos de las moscas. Tamaño, color y forma. Dentro de los tipos de moscas que encontramos, tenemos las moscas secas. Las moscas secas evitan la tapa adulta de los insectos que vivimos en antes. Estas trabajas nos funcionan en la superficie del agua. Nosotros, cuando estamos con mosca secas, nosotros vemos la mosca, sabemos dónde va, vemos cuándo la ducha la toma. Por lo general, estas moscas están construidas con materiales que le dan una flotabilidad superior. La idea es que esta mosca, mientras la estemos usando, esté siempre flotando, que es lo que queremos imitar. Para ello, usan materiales como los prostatios de gallo, la cantidad enorme de fibra que colocamos en un espacio tan diminuto, aumenta la superficie de contacto a esta mosca y le da la posibilidad de flotar. Además, usamos ciervo, por ejemplo, que el pelo de ciervo en su interior está relleno con aire de hueco, para conseguir el firme de adelante y además le da la flotabilidad a nuestras moscas. Existen productos comerciales para agregar flotabilidad a nuestras moscas y la idea es que nunca, nunca se una, porque su flotabilidad es determinante. Luego, tenemos las moscas húmedas o webs. Este tipo de mosca es como, sin duda, la más pescadora, porque nos consta la exigencia a la hora de visitarla, a la hora de derivarla. Pueden funcionar bien en deriva muerta o en swing. Limitan la emergencia de cuba y la agua, como estaba en antes, que trabaja en las películas medias de la columna de agua, son muy, muy, muy eficaces, porque en nuestro río hay emergencias constantes. Si viéndolas vemos, a veces, las emergencias son súper constantes. Emergencia de Michel, emergencia de Kais, emergencia de Maitland. Entonces, la ducha, eso lo sabe porque lo ve, y nosotros también tenemos que saberlo. Aunque no lo veamos, tenemos que saber, determinar qué están comiendo. Por lo general, cuando están comiendo insectos en entrada de emergencia, el rice, la areola que uno ve en el agua, son súper marcasos, súper agresivas, porque saben que tienen ese segundo antes de que el picho salga y se convierte en estado adulto. No es como cuando están comiendo moscas secas, la tomada de la pucha es súper sutil, apenas agresivo y la traga, la succiona. Acá no, acá tiene que la sigue y antes que ésta escape y el proceso, ¡pum! La toma y uno lo ve, lo ve súper agresivo en el agua. Es muy, es muy, es muy eficaz la pesca con huev, y como les decía, no es tan exigente por temas de presentación y de deriva. La ninpa y larga. De ninpa y larga la lucha se alimenta todo el día, sí o sí. Porque estado de emergencia, estado adulto, encontramos los insectos en algunos momentos del día, o en algunas locaciones del río. Pero ninpa y larga, el río está lleno. En la principal dieta de la pucha la ninpa y la larga. Esta, hay que, hay que, esta mosca por lo final tiene el peso, los vizcas, o uno las latra con algún otro material, porque la gracia de esa mosca es que funcione en la, en la, en la, en la agua más profunda. Muy, muy, muy pegada con todo el río, donde se está regresando las cuchas. Acá, la, la, esta mosca la deriva es un poco más exigente, el trabajo de la, la, la ninpa es un poco más exigente. Tenemos, eh, Juan Pablo, para hablar muy bien de lo que es la mezcalino. Eh, los españoles llegaron a, 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 a este tipo de vizcas para tratar de buscar, eh, la forma más natural de derivar esa mosca. Porque, son exigentes, las truchas son exigentes. Tiene que ver que esa, que ese es un insecto que viene siendo arrastrado por el agua, y que no tiene ninguna posibilidad de aferrarte o de mercedo, o sea, ella lo está esperando. Pero si tu, si tu, si tu mosca no se va en una deriva natural con el agua, la trucha no la va a tomar porque va a, son, son descoceadas. Esa naturaleza le gusta lo que se puede dar con una, con un, una bolita de... Si, pero bien, si hay muchas formas de, de, de derivar la mosca con la toque le da. Después vamos a un, unos, unos diagamas. Eh, la idea, la idea es siempre buscar derivar naturales, derivar naturales. Eh, en lo más aduncezales. Trabajar bien la línea, enmendar la línea, corriente arriba, para que la deriva sea efectiva. Y si la deriva es efectiva, la pesca, no es. No es streamer. La pesca con streamer es la pesca que más se parece a la, a la pesca con señuelo, con spinner. Eh, esto, esto, esta mosca imita al pez corrajero, alevina, sustazo, trabaja, trabaja en profundidad, avea, agua. Eh, la pega de nosotros es darle vida al streamer. A diferencia de los señuelos, los señuelos vienen con, con aletas, con balancines de peso. Solo con el hecho de recogerlo, el, el señuelo trabaja. Acá, acá, acá no tenemos, no tenemos esa posibilidad de tener otras moscas. Así que nosotros le damos la vía al, 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 a la mosca, al streamer. Para eso tenemos que hacer recogías rápidas, movimientos de punteras de cañas. Eh, cada uno ahí, tiene su técnica especial para, para los, para los, para los, para los lanzas, esperan que hunden un poco. Uno, 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 dos, uno, uno, uno. Eh, ir cambiando el ritmo de la recogía. Lo, 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 lo que uno tiene que hacer es imitar un, un, un pespeito que está bajando, un pespeito más grande. Sí. O, barfora, por ejemplo, también. Uno, uno le da la vía al streamer. A diferencia del, del señuelo que el señuelo por su, fabricación, su, 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 su configuración. Trabaja. Acá, ahora vamos a ver, técnicas muy básicas de cómo presentar nuestras moscas. Tenemos tres tipos de presentaciones. Arriba y cruzado, cruzado, abajo y cruzado. Eso, acá tened que cuente que la corriente va hacia, la izquierda, hacia la izquierda. Arriba y cruzado, siempre tenemos que lanzar, eh, detrás de las luchas, para que uno nos vea, por lo, por lo que nos está bien, por sus capacidades de la bien lateral, su visión. Entonces, siempre tenemos que tratar de nosotros ir bajando las luchas, tenemos que ir, eh, eh, tratando de que no nos vean, de que no nos sientan, de que no nos escuchen. Arriba y cruzado, uno lanza y lo que tiene que hacer con la línea, para que la adherida sea natural, tiene que empezar esta línea corriente arriba, para que la adherida sea lo más natural. Ahora, después de lo que tenemos que grabar, que está súper, súper clarito, una buena idea de una pelea. Cruzado, lanzamos delante de la lucha y recogimos. Y para abajo, y cruzado, es la pesca, eh, la lucha económica como pesca en swing, en la que ocupamos generalmente cuando pescamos con, con, con seca y con emergente. La misma corriente, la misma corriente, la misma corriente le da el movimiento a la mosca y a la línea, y cuando la línea está lenta, está terminando, eh, eh, de bajar por el río, la mosca empieza a subir, y las luchas toman la, la evergente. Acá lo que le comentaba, el tipo, vio dónde está la lucha, vio que la lucha está comiendo mosca seca, y va a atacar esa lucha, la va a buscar. Entonces, para ello se posiciona detrás del campo de emisión de la lucha, y le lanza la mosca uno, dos metros adelante. Acá tenemos que evitar de que nuestra línea no adaptará con la mosca. La realidad es cuando la línea se lleva a la mosca, eh, hace que las moscas patinen, eso no son movimientos naturales, no nos permiten una, una avería natural. Entonces, por eso, acá en la pesca con mosca seca, lo más importante siempre es cuidar la línea, porque la línea afecta el movimiento de nuestra mosca. Para eso, como inventado, hay lanzamiento curvo, o el snake, que es para que la corriente trabaje a favor de nosotros y no en contra. Disculpa, Lucero, es muy importante que observen aquí en esta lámina cuál es el sentido del agua. Si me fijan, el pescador está en el punto ciego de la trucha, está avanzando delante de la trucha, entonces la trucha va a ver, como decía yo, en ese cono, en esa ventana, va a ver a la mosca que le viene sin, pero sin, como habéis escuchado, sin la línea, por eso la puede, obviamente, apartar. Si. Acá tenemos, eh, una pesca con mosca seca, en swing, estaba al estilo. Lo mismo, la trucha está parada, detrás de la piedra, en la normal lenta, y, en ese sector, después de que va a estar abajo, se forma un edio, un pool de descanso, que la trucha ahí está esperando que va a ser su comida. De repente, los movimientos de nuestras moscas, las derivas, el swing, activan a la trucha, le dicen, oye, ¿y eso qué es? Lo podemos usar, eh, esto es la trucha secas como para emergente, la idea es poner la mosca adelante, que la línea no nos incomode, sino que la línea nos favorezca, y que el movimiento de arrastre de la corriente genere movimiento de nuestra mosca, y genere la discusión de ataque del pescaíno. Una cosa que se hace de repente, cuando tienes este tipo de situaciones, es hacer que tu mosca, ojalá, tenga piedra, y caiga, pega, y caiga, ¿verdad? La mosca se hunde, y como dice Luciano, la arrastra a la línea, y eso activa la trucha para... para que le... Un nivel experto. Claro. Claro. Acá tenemos una pecha con... con... con webplay. La gracia de la webplay es que la trucha la toma... la puede tomar cuando cae al agua nuestra mosca, o la puede tomar cuando nuestra mosca ya está saliendo del agua, tratando de evitar este estado de emergencia. Y eso se forma por el swing natural de la línea con respecto a la dirección en la que fluye la corriente. es lo mismo que... que veíamos delante con la... que no era como vuelta en... 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 en esta posición... por lo general la luz real mayormente lastigada con... 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 con emergencia. Cuando ya la mosca viene casi por salir de la superficie y nosotros vemos ¡pum! La colombia ya la viene siguiendo, la viene siguiendo, la sigue y ya, y cuando ya van a escopar, las toma. Aquí pueden, para que recordaran un poco el tema del agua, esta es la parte que se refería el colega con el triángulo que se forma detrás de la roca. Aquí es donde la corriente del agua se frena y toda esta parte de acá, el agua es más lenta, entonces a veces las truchas se posicionan acá. Y lo otro que esto, a veces uno lo ve en la superficie porque la roca sale del agua, pero estando debajo del agua también se sucede este fenómeno. Lo que pasa es que no es visible el triángulo, pero sí existe uno que tiene que hacérselo imaginario. La vesca con Nipah. Con la Nipah, ¿qué buscamos? Llegar a las posiciones profundas del río, donde están las truchas comiendo esta Nipah, esta larga. Una forma muy sencilla y muy ética de estar con Nipah es usando indicadores de pique. Hay muchos tipos de indicadores de pique, de espoban, de lana, ¿qué más? Una mosca frotante. Una mosca, un roca, una ceca grande, una chala. Una pastilina, una... Sí, hay un montón de materiales comerciales, materiales que uno puede fabricar en su casa sin ningún problema. ¿Qué hace este indicador de pique? El indicador de pique no evita el problema que nos genera la línea, o nos trae, y permite que la mosca suspenda en forma natural con la corriente. Y además, nos indica cuando la mosca se toma, nosotros vamos viendo nuestro indicador, y al revés sabemos que el indicador se para, o se mueve, cambia dirección brusca, o simplemente se hunde. Lucha. Fuera, PPC. Sí, la regla de PPC. ¿Piedra, PPC? Sí, PPC. Ahí está. Entonces, el indicador es muy efectivo. Sí, tienen una realidad que, por lo general, tenemos que irlo ajustando a las profundidades en las que estamos pescando. Generalmente son para lanzamientos más bien cortos, o hacer un lanzamiento de 15 de internet. Claro. Y depende mucho de la profundidad del río, si se acuerdan, hablábamos de los insectos, y dónde están en la parte, en los cursos de agua. Entonces, ustedes siempre tienen que tratar de que su linfa esté a una distancia, en donde está esta cama, o este colchón, de agua más tranquila. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, empezar la mosca. Y mucha gente, yo he visto muchos pescadores, que ponen uno de esos, y no hace nada, se queda ahí. Entonces, obviamente va a pescar, cuando la distancia, o el insecto que está imitando, esté en la profundidad adecuada. Pero hay muchos lugares que hay truchas, que no las pesca, porque pasa de largo. Y lo he visto muchas veces. Entonces, si van a utilizar este tipo de, de forma de pesca, tienen que estar conscientes, de que efectivamente, tienen que moverlo bastante, si quieren mejorar la cantidad de truchas, que pescan. Ahora, si es que en realidad están paseando, y están disfrutando del día, lo pueden dejar fijo. Pero es importante eso. Y lo otro, para llegar rápidamente a las profundidades, porque a veces que sucede, que el lugar donde hay una trucha presente, es muy corto. Entonces, tengo que lograr profundizar rápidamente, para poder poner, o posicionar la mosca, donde necesito que esté. Y en ese caso, me apoyo con, lo que decía acá el colega, que se puede poner split shots, para lograr una mejor profundidad, y presentar la mosca, donde en realidad, las truchas la están esperando. Porque la trucha, en general, no se mueve mucho, para buscarla. O sea, si ve algo pasar por allá, si es que lo ve, porque ya nos explicaron, que no es muy bien, no se va a mover. Pero ahí tenemos que explicarlo, que, digamos, el espíritu de mosca, muy larga, el litor, que permanece al torando. Entonces, tenemos que también, adecuarlo al peso de nuestras moscas. Adecuarlo al peso, de nuestras moscas, y adecuarlo a la profundidad, a la cual vamos a, a hacer trabajar esa maca. Acá tenemos, unos ejemplos, de indicadores de pique, con poliarm, o una, un bobe, una, pero ahí, ahí tenemos, más o menos, una idea, para los que están empezando, y no saben cómo armarlo, eso es más o menos, cómo se ve, lo que no se explica ahí, es que normalmente, lo que uno tiene que calcular, nuevamente, por el tema de la distancia, donde están los insectos, que el largo, de lo que parte, del flotador, hacia abajo, tiene que ser, normalmente, una vez y media, la profundidad del río. Porque como el río, está empujando, normalmente, esto pasa que, es así, entonces, ese ángulo, la media vez extra, es la que compensa, por esa velocidad del agua, o el ángulo que se forma. ¿El video no venía en el trojito? Este es un video, donde, se explica muy claro, el melting, o la corrección de líneas, en el agua, para cuando estamos pescando, con seca, o con ninfa, para tener una deriva, lo más natural posible. que no se veía la forma del azar, o del escar, y, ya no es que, igual, no me he mencionado, porque, el escar, que no lo voy a tocar ahora, acá, como lo más sencillo, no tiene cafetes, podemos, para que no hay mucha, la musa, y luego el escar, entonces, vamos a partir, con lo que decidimos hacer, no es el escar, es el escar, todavía, no lo debimos subir, entonces, vamos a ir avanzando, hasta lo mínimo que necesitan, para después, empezar a agregar cosas, que son más de confort, llegar a más de confort, a cosas como, si dicen que hay más de frío, o dicen que no puede caer en el agua, los tenemos que discutir, no fuera con alguno, entonces, vamos a partir, pues, básicamente, un poquito explicarle, lo que existe en el mercado, vamos a partir, con las cañas, hay distintos tamaños de caño, ya nos explicábamos al principio, a diferencia de la peste tradicional, incluso, ya nosotros, somos algunos, que nuevos, nuestro propósito, de usar, una línea, poder, hacer, llevar, la mosca, que era muy bien, y está, algo bueno, donde queremos, la mosca, que busquen, para llevar, de hecho, a su vez, dorado, entonces, va un hilo, verde, después, uno dorado, después, uno verde, uno dorado, eso consume, tiempo de personas, que están sentadas ahí, que hay que pagarle sueldo, entonces, la fábrica, que hace ese tipo, de cañas más caras, y va a pagar más sueldo, que los demás, que los demás, que son más caras, y finalmente, pasa también, por el corcho, hay tipos, distintos tipos de corchos, que también, tienen valores distintos, en el mercado, los materiales, de los pasadores, también, hay algunos, que son de acero, hay algunos, que son materiales especiales, que son más caras, por ejemplo, las cañas, y loomis, uno, el pasado, lo puede gastar, y si lo suelta, se devuelve, como está, no le pasa nada, no se quiebra, no se sale, entonces, todas esas cosas, afectan, el valor de la caña, entonces, va a depender, del presupuesto, de cada uno, lo que quiera, o que le guste, las cosas, que se van a comprar, también comentábamos, hace poco, que ahora, en el mercado, China, que está haciendo cañas, y yo me voy a comprar, una caña china, por 30 mil pesos, y voy a pescar, igual de bien, que una caña, que cueste, 800 mil pesos, y la única diferencia, va a estar, en los materiales, en los materiales, no en la fibra, sino que, las cosas, que le coloco a esa fibra, para que sea, tenga mejores características, en el sentido, de que la puñadura, del corcho, no esté tan rellena, cuando uno parte, no se fijan esas cosas, pero, si uno fija, se mira un corcho, de una caña, no se, porque tiene esto, es muy espeso, porque tiene esto, es tan espeso, tiene corcho, el corcho, cuando lo lijan, si es de mala calidad, queda mucho espacio, entonces, el polvo de corcho, lo montan con un material, como un pegamento, y rellenan todo su hoyo, entonces, son todos, son detalles, que a la gente, no le puede interesar, si no le interesa, compresla, más para acá, si no le va a gastar, mucho dinero, para que no le quise, y finalmente, ya hablamos, de los materiales, las acciones, y hay tamaños de caña, ya, yo puse cero, pero en realidad, hay un triple cero, hay una, norma, que antes era la AFMA, que es la asociación, ya no me acuerdo, qué significa la sigla, pero tiene que haber concreto, a la vez que conozco, que la gente se puso, de acuerdo, para que, dado, que tengo que lanzar la línea, a través de la caña, el peso que te lleva esa línea, para ser lanzado por la caña, tiene que tener, una concordancia, y que todos, vendan lo mismo, en el fondo, si yo me compro una caña C, le voy a comprar, perdón, una caña número 6, o de peso 6, ese WT, que es el peso limpies, para poder lanzar ese peso, a lo mejor, la gente acá, que ha pescado con spinning, no sé si estoy ahí, en la mano, bien, si uno se fija, en las cañas de spinning, dicen los gramos, 10 a 15, eso quiere decir, que, dentro del caimán, la cucharilla, o la cuchara, o la rapada, lo que sea, también ven en cuanto, cuánto pesanteamos, entonces yo hago el match, entre esa herramienta, y la caña, para poder, para poder lanzar esto, se la hace adecuadamente, la caña no se puede, no se quiere, perdón, aquí es lo mismo, entonces, está definido, la cantidad de gramos, que tienen que tener, los primeros 30 pies, de la línea, si uno se lo pone, en una balanza, da un peso, en gramos, pero eso, no lo puede llevar, a grains, donde operan, estos pesos, en el caso, de los grains, cada numeración, de una caña, está definida, para un rango, de grains, o gramos de la línea, entonces, el número, el triple cero, en realidad, dentro de la afrima, no existe, dentro del patrón, o el estándar, existe desde el número 2, hasta el número 14, me parece, sin embargo, hay cañas triple cero, doble cero, cero, uno, hasta la dieciséis, en este caso, la caña dieciséis, puede transportar, una línea, que los primeros, 30 pies de línea, que vienen a ser, como, 3 por 3, 9, más o menos, los primeros, 90 metros, tienen que pesar, 9 metros, los primeros, 9 metros, tienen que pesar, en una balanza, un peso definido, por esta, estándar, no me acuerdo, el peso exacto, tengo un video, donde está, una tabla, donde están esos pesos, ya eso, más o menos, para que se hagan, una idea, de, que puedo encontrar, en caña, después, que tengo que tomar, en la caña, un carrete, ya, aquí los carretes, no es que pesen eso, sino que, la línea, al tener un peso, mientras más pesara, la hacen más gruesa, y si es que la línea, es más gruesa, en el carrete, tiene que caber, una línea más gruesa, lo lleva a varias veces, en el carrete, por lo tanto, el carrete, cuando dice, para línea 5 y 6, quiere decir, que, usualmente, con 100, yardas de backing, que son como, 90 y tantos metros, de dracon, para 20 libras, el dracon, es un material, como un nylon, pero viene trenzado, en un backing, y tiene un grueso definido, entonces, con ese backing, por eso, es que, hablan de 20 libras, porque es como, un grosor definido, son 100 yardas de backing, y después, cae en una línea, número 5, por el grosor, por eso, que los carretes, tienen esa numeración, los que estén pensados, para el peso de la línea, sino que están pensados, porque esa línea, al tener un peso, es más gruesa, menos gruesa, y cae más o menos, unos carretes, y aquí tengo, tres ejemplos de carretes, que son, los que usualmente, uno va a ver, cuando va a una tienda, a comprar, el carrete de acá, usualmente, se utiliza, en el mar, porque este carrete, es, un carrete, que, en el caso, de que un pez, salga, en el mar, los peces, son, potentes, entonces, si es que, pico un pez, que estoy con un carrete, adicional, de que es que un monstruo, el carrete va a empezar, a desenrollarse, y la manilla, con el pez, el pez, el pez, el pez, y la línea, va a empezar a girar, y a girar tan rápido, que se puede romper, o no está en un dedo, ya, si es que tengo la mano cerca, este carrete que está aquí, evita eso, si el pez, empieza a sacar la línea, la manilla, no se va a mover, y es un carrete, normalmente, se usa en el mar, por las, por lo que les dije recientemente, además, estos carretes normalmente vienen con frenos, y aquí es donde tengo fotos, de dos carretes distintas, esta es la parte de atrás de un carrete, y si se fijan, este círculo de acá, seguramente de ahí no se ve muy bien, es donde yo le voy aplicando, freno o no un carrete, entonces, ¿por qué es importante eso? porque cuando estoy pescando, no sé, los salmones, el salmón, cuando tomo una vasca, es tan potente, tan fuerte, que va a salir corriendo, corriendo, este comienzo, va a salir tan fuerte, contra la corriente, o a veces va a aplicar, la fuerza de la corriente, se va a poner del lado de la corriente, va a hacer que la corriente, se lo lleve de arriba abajo, y eso va a hacer que empiece a salir, e ido por, por mi caña, y obviamente, como está enrollado, un carrete, va a empezar a salir, entonces, con esta firma, yo lo puedo regular, para que le ponga resistencia, a ese animal, que está comiendo, o sea, para que se está alejando de mí, para que se canse, porque finalmente, como cualquier animal, todos nos cansamos, nosotros nos cansamos, los pollos se cansan, los caballos se cansan, los peces también se cansan, entonces, cuando uno está pescando, normalmente, cuando uno ya logra, atraerme hacia uno, es como ya está relativamente cansado, no va a saltarme de ahí, y uno lo puede sacar, la mosca, y se va, entonces, usualmente, el tipo de carrete, las más cosas, para que estén instaladas, en los carretes, hay los carretes, que no tienen, tanto freno, este es un carrete, que se llama, click and pull, que lo que hace, es que, se llama así, porque, en inglés, quiere decir, que yo con la mano, puedo aplicar fuerza, en el borde del carrete, y así evitar que la bobina, se desenruye tan rápido, para generarle fuerza, o una contrafuerza, al pesque, que está contando de arrancar, para lanzarlo, entonces, son los carretes que hay, y también, como les explicaba, la remolación, la tienen relacionada, a la cantidad de líneas, que pueden ir almacenando, ya, entonces, ahora vamos a pasar, al punto siguiente, que es lo que les hablaba, un poquito, antes de los carretes, el bando, entonces, hay, normalmente, existen en el mercado, dos tipos de bando, uno es el spoon, que es un material, distinto al tracón, es más resistente, es más delgado, usualmente, se usa, para, configuraciones, en donde voy a ir a pescar, peces más grandes, con cañas más grandes, con líneas más pesadas, para que quepa, más en mi carro, porque mientras más tenga, si es que el pez, le da, si es muy grande, le da por, arrancarse de mi, yo voy a tener, la capacidad, de que se arranque, varios metros, para que se canse alto, para poder pescar, lo que no me corte, y están los otros, están en distintos colores, ya he encontrado, eso porque he encontrado, y yo lo he encontrado, pero, hay distintos colores, que se instalan, en el crerete, antes de instalar una línea, y hay de distintas, lo que parece, acá arriba, hay distintas resistencias, no es que pesen eso, sino que resisten, entre 15 libras, que son como 7 kilos, hasta 50 libras, porque lo pongo, y es importante, por lo menos saberlo, es que, hay veces que, ha pasado, a gente que, está pescando, que, el backing, es menos resistente, que la línea, que el líder, y el tipper, que el líder, entonces, cuando está pescando, por ejemplo, lo pasa en el pueblo, una persona empezó a pescar, agarró un pez, bastante grande, empezó a correr, y empezó a llegar, hasta el backing, pero pasó, que el backing, como era, menos resistente, que el resto, de los componentes, de su equipo, se le cortó el backing, y prendó la línea, el líder, el tipper, y la mano, y el pescado, entonces, por eso lo puse ahí, hay que tener una consideración, normalmente, la línea, hasta numeración 7, son resistente, libras, ya vamos a ver, los otros componentes, para que, los consideren, cuando armen, o los compren, para que consideren, ese punto, porque cada uno, de estos, es como un fusible, que es ideal, que se corte, antes que se corte, el resto, en nuestro caso, cuando lo veamos, un poquito más adelante, ese fusible, vendría siendo el tipper, ya, ya hay distintas marcas, pero aquí, está lo mismo la marca, entonces, ahora son todos, hechos, por la misma fábrica, o si no, por la misma, una, dos o tres, después tenemos, las líneas, que aquí, volvemos al tema, inicial de las cañas, en la numeración, de la línea, lo que pesa, esa línea, en los primeros, nueve metros, y, eh, tienen que hacer, o tienen que tener, la misma numeración, es costar la caña, no lo puedo enredar, porque también, se puede hacer, un peso más, un peso menos, pensar, su caña dice, caña número tres, es por tener que comprar, una línea, número tres, para hacer ese match, en que, el diseño de la caña, es capaz de, tener la fuerza suficiente, para, hacer el lanzamiento, de esa línea, lo que sigue aquí, es por tanto, ver, que hay, tres tipos de líneas, esta, ya casi no se vende, se llama, leve, que básicamente, el mismo diámetro, de la línea, a lo largo de su extensión, muchas veces, esta línea, es usada, para pesca, no sé si más sofisticada, pero diferente, en donde, compra una línea leve, muy delicadita, que también es conocida, como running line, y después, les ponen cabeza, o pedazos, de otras líneas, y la gente, hace sus propias líneas, yo creo que, no es tópico por acá, pero para que, por lo menos, lo conozcan, existe la leve, después existe, la doble tapa, que, es una línea, que parte delgada, una punta, empieza a engrosarse, como se ve, acá del mono, está un poco exagerado, después empieza a adelgazar, hasta que finalmente, queda del mismo diámetro, a ambos lados, por lo que, se hace una parte, en la mitad, es simétrica, de la mitad hacia allá, e igual, hacia la otra mitad, esta línea, tiene la ventaja, de que, cuando, normalmente, uno pesca, ya comentamos, al principio, del taller, que, a diferencia, de los tipos, de técnicas, de pesca, en el caso, de la pesca con mosca, me enredo menos, no lo mencionamos, pero si, puedo hacer que la línea, caiga alrededor de una roca, si quiero llegar a un lugar, que usualmente, con spinning, eso no lo puedo hacer, puedo hacer que caiga, así en una cama de alga, es como, no es una línea, no es como un line log, va a quedar ahí encima, de la cama de alga, nuestra mosca, idealmente, atrapar el pez, y normalmente, eso se empieza a gastar, especialmente, cuando uno parte, la pesca con mosca, se lo estoy mencionando, porque a lo mejor, algunos de ustedes, están partiendo, cuando uno practica, en el césped, toda la junta, de la línea, se va a gastar, porque es la que más se gasta, y la ventaja, de esta forma, de línea, conocida como, de stepper, es que, después de que, estamos en gastar, nos podemos sacar, del carrete, cortamos esta unidad, con el barrio, y dar la vuelta, y el incógnito, con un par de temporadas, y en el caso, de la línea, weight forward, está concentrado, el peso, en los primeros metros, porque, eso lo que hace, me permite, es que, como les comentaba, hace un rato, la caña, está diseñada, para el peso, de la línea, cuando el peso, de la línea, está concentrada, hace que yo pueda lanzar, en vez de estar, toda la línea, en el aire, para que la caña, esté, o funcionando, su óptimo, con todo el peso, de la línea, en el aire, que tiene que ser, en el caso, de la weight forward, con un poco de línea, que tenga adelante, en la caña, puedo hacer lanzamiento, y se me hace, más fácil, por un lado, por otro, si estoy aprendiendo, a lanzar, siento, como, la caña, se flesta, o se carga, de energía, con la línea, y se me hace, más fácil, aprender, entender, entonces, a lo mejor, si quiero aprender, estoy empezando, a aprender a lanzar, esta línea, es como, más ideal, en ese sentido, que uno empieza, a sentir, porque al principio, cuando uno, empieza con la pesca, con moscas, lo ideal, es que uno, mire, la línea, como se inspira, hacia atrás, cuando se inspira, completamente, me devuelvo, hacia adelante, y así, voy aprendiendo, a lanzar, pero, después de un tiempo, que uno, está mirando, hacia atrás, uno, se empieza, a dar cuenta, en la mano, cuando viene, a firmar la caña, de, como se, no sabría explicarlo, pero uno, siente, como se flexa la caña, entonces, siente que se está flexando, cuando la línea, está estirada, y ya no está mirando, hacia atrás, sino que cuando siente eso, vuelve a lanzar, hacia adelante, y así, está haciendo el lanzamiento, hasta que logra, la distancia que quiere lograr, y deja caer la línea, para que, la mosca, llegue a donde, que el billete, entonces, esos son los tres tipos, de líneas que existen, además, hay líneas, independientes de la forma, que flotan, y otras que se hunden, ya, las que se hunden, básicamente, lo que buscan, es, buscar una fundida, como vimos, en sección exterior, por ejemplo, en los lagos, en que la temperatura del agua, está muy caliente, las truchas bajan, buscando mayor oxígeno, y adecuar su metabolismo, a lo que se alimentan, por lo tanto, tengo que ser capaz, de llegar al fondo, y muchas veces, esos metros, el líder, no es lo suficientemente largo, como para llegar a esa profundidad, y por eso, es que uno, compra, estas líneas de hundimiento, para llegar a esas profundidades, con nuestro patrón, que alimenta, perdón, que imita a los insectos, antes que se alimenten las truchas, y existe un mix, también, que es, las líneas, que se llaman, sinking tip, que es solamente, un pedazo de la línea, se hunde, y el resto de la línea, flota, usualmente, o sea, las líneas, sinking tip, a pesar de que, la mayoría de las personas, que ya llevamos un tiempo, pescando, las usamos para pescar, con streamer, normalmente, desde un bote, en un río, se diseñaron, para presentar, las ninfas, a mayor profundidad, y por qué, se hizo mitad, pesada, o de hundimiento, y la otra mitad, de flote, porque la ventaja que me da, es que la parte de flote, como no se hunde, es más fácil, de tomar el lanzamiento, es más fácil, hacer correcciones de líneas, porque si la línea, está debajo del agua, con la punta de la caña, no es muy difícil moverla, y finalmente, se mueve de acuerdo, como se mueve el río, esos son los tres, tipos de, formas de línea, y los tres tipos de, líneas, que son las que flotan, las que se hunden, y las que son, mínimas, entonces, ya vimos, la caña, le ponemos un perrete, al perrete le ponemos, el backwood, y después le ponemos la línea, después de la línea, viene, lo que es conocido, como líder, y les puse un ejemplo, de líderes, que son, torsionados, y trenzados, ya, también, también uno puede comprar, nylon, y uno, hace sus propios, líderes, entonces, compra un nylon, hacemos 0.30, hace un nidito, lo junta con un 0.20, hace un nidito, lo junta con un 0.15, la idea, de que sea, escalonado, es que, como les comentaba, al principio, cuando yo hago el lanzamiento, de la línea, con mi caña, lo que estoy haciendo, es transferir energía, desde la caña, a la línea, y la línea, cuando se va estirando, también va disipando, su energía, entonces, cuando la quiero, cuando hago mi último lanzamiento, para cargar la monja, esta parte, que es la parte, ya que es el final, de nuestro sistema, también tiene que estirarse, y como la energía, se va perdiendo, en la medida, que es más larga la línea, al ir disminuyendo, el tamaño, la fuerza, o la energía, no tiene que mover, una masa tan grande, y por lo tanto, permite que se estire, completamente, y así poder, depositar, esa monja, en el lugar, que nosotros vemos, que a lo mejor, va a haber fijado, y poder hacer el seguimiento, para el fondo, que se estire, el objetivo de esta forma, es que se estire, para depositar la monja, de manera estirada, porque se los comento, porque de aquí hacia atrás, está la línea, que normalmente es de un color, y como nos comentó, Pimpong, hace un rato, las truchas, cuando ven, ven los contrastes, y como la línea es de un color, distinto al color del agua, o el color del sol, tiene un contraste, que puede asustar, a un pez, nuestro líder, normalmente son transparentes, de estos materiales de nylon, ocultan al pez, esa línea, después, bueno, no sé si lo vamos a ver, pero, en el canal hablo de, cuando, a veces estoy presentando una mosca, y veo la trucha subir, pero no sube la mosca, normalmente lo que puedo hacer, es alargar este líder, para responder más aún la línea, o achicar el típet, para que se vea menos, que es la parte siguiente, que sigue, que son los típet, entonces tengo, vamos a recapitular, la caña, el terreno, le puse el típet, le puse la línea, le puse el líder, y finalmente le pongo, el típet, y aquí es donde se empieza, en realidad, desde que empezamos a hablar, que los equipos, empiezan a enredar las cosas, porque tengo que saber la numeración, ya lo vimos, ya tenemos un concepto en la cabeza, que la numeración tiene que ver, con el peso de la línea, pero ahora, más de cima, tengo líderes y típet, que también tienen una numeración, y que es distinta, y más de cima, es al revés, porque en el caso, de las cañas, y de las líneas, a medida que aumenta el número, uno es, lógicamente, el más pesado, pero aquí, queda al revés, a medida que aumenta el número, es más delgado, es para complicarlo, es para asustar a la gente, es como los anzuelos, también es como los anzuelos, pero hay algo, que lo explico en un video, que está detrás de esto, porque hay un, estándar, el 0x, es 0,11 pulgadas, entonces a medida que le pongo una x, le saco un decimal, a ese, por ejemplo, el 0x es 0,11 pulgadas, el 1x es 0,10 pulgadas, y así voy bajando, le voy prestando el número, el número de la x, a ese estándar, lo simpático, que ustedes no se lo tienen que aprender, porque, viene cuando, voy a mostrar acá, gracias a que, bueno, acá trajo algunos equipos, como un líder, pero, aquí, en todos los paquetes, dice la x que tiene, al igual que las cañas, está mal caída, la numeración de la caña, al igual que cuando uno postra una línea, también está mal caída la línea, el número que tiene, uno, no tiene que estar adivinando tanto, y es fácil hacerlo, en este caso, lo mismo con los líderes, tienen una numeración, y esa numeración, como les digo, a mayor el número, más delgado es, y obviamente, si es más delgado, menos peso resiste, eso es más o menos, lo que tienen que saber, así como hicimos, el match, entre la caña, la numeración de la caña del banco, y la numeración de la línea, tengo que hacer el match, entre la numeración, del líder, y la numeración, del típer, y, como ambos vienen con esa numeración, es súper fácil, porque si tenemos un líder, 3x, entonces, tenemos un típer 3x, vamos a explicarlo mucho, se puede poner un típer más breve, o un típer más delicado, lo importante de acá, de todos sistemas, antes de poner nuestra moscas, porque después, finalmente, después de típer, por fin vienen las moscas, es que, eso, tiene que pasarlo, como si fuera nuestro posible, en el caso de estar pescando, lo ideal, para uno, para no arruinar su equipo, y no perder tanta plata, es que, es que, sea nuestro posible, sea lo primero que se corte, ¿ya? Ah, lo otro que no lo mencioné, es que normalmente, en todas las bolsitas, de líder, y en todas las bobinas, en donde viene el típer, además de la X, dice, el peso que eso corta, ¿ya? típer más, típer menos, más o menos, todos se cortan lo mismo, eh, pero aquí, al igual que en los líderes, que se me olvidó mencionar, hay dos materiales, que se utilizan, el fútbol local, el mono, que tiene sus ventajas, y sus ventajas, y el monofilamento, que también tiene sus ventajas, y sus desventajas, y les voy a dar un tip, si quieren pueden verlo en mi canal, porque también hablo de esto, el fútbol local, el mono, la ventaja que tiene, es que el coeficiente de difracción, en el agua, que en el fondo, no es como, no sé cómo, si ustedes meten, un objeto en el agua, y si es transparente, igual se ve, pero, el coeficiente de difracción, lo que hace, es que, no sé si a mayor o menor, el tema está en que, el fluorocarbono, tiene un coeficiente de difracción, no acuerden si es menor o mayor, pero que lo hace más, invisible, que el, monofilamento, estamos prestando debajo del agua, algunas desventajas, es que, no es, neutro en el caso de la flotabilidad, y tiende a hundirse, pero, ah, y la otra desventaja, es el precio, el monofilamento, no sé, si vale lucra, el fluorocarbono, no vale de lucra, hay, hay también una desventaja, que consideran algunos, me parece, por ejemplo, con respecto a, la capacidad que tiene de degradarse, si, se degrada, en el caso del monofilamento, se degrada más rápido, contra el roce de las piedras, porque, el fluorocarbono, tiene una capa, que la protege de eso, sin embargo, tiene otra desventaja, el fluorocarbono, que es más rígido, más piezo, entonces, cuando yo hago los nudos, usualmente, si no lo hago bien, primero, es más difícil de hacerlo, y segundo, si no lo hago bien, es más fácil que se desarme, se trata de desventaja, el fluorocarbono, ya, pero, en términos generales, esto funciona, para reciclar, antes de finalmente poner la mosca, tenemos la caña, tenemos el carrete, el backing, la línea, el leader, y finalmente el tipet, y ahora vamos a pasar, a las moscas. ¿Toy a niños acercamos al agua? Si, todavía nos acercamos al agua, antes de pasar las moscas, lo discutimos, antes, no sé, algunos fueron a, como son las pizzas, no sé si todos los ducharon, que esto es importantísimo, al que hablar de moscas, porque las moscas, se enganchan, en los lugares más verosímiles, que se pueden imaginar, partiendo del cuerpo humano, pasando por las mochilas, la ropa, entonces, ¡Qué más chau! que parece que no está la lámina de las moscas, ya no importa, sí, no te van a poner acá, las moscas, que vamos a hablar, que se ponen después del tipet, son peligrosas, quédense con esa sensación, y especialmente, y lo más peligroso ya, si me quedan la piel, la piel se sana, pero si es que se me pierda en el ojo, puedo quedar así, entonces lo importante es, en el lente, antes de poner una moscas, al final del tipet, porque eso nos va a proteger nuestros ojos, entonces, tienen que pensarlo así, después tienen algunas características, normalmente, que, al ser, polarizados, idealmente, tengan lentes polarizados, si no tienen, no importa, usen el lente, que tengan, para no clavarse, el anzuelo en el ojo, idealmente, tienen que ser polarizados, ¿por qué? porque, el agua, se polariza, cuando llega la luz del sol, en cualquier superficie plana, las montas de luz, al polarizarse, quedan, en un, no sé, no acuerdo así, horizontal o vertical, en una de las dos formas, y eso es lo que uno, normalmente, ve, cuando está en un río, o no en la laguna, uno ve el brillo del agua, y ese brillo, al usar, molesta, la gente que no usa lentes, cuando va a pescar, además de poder clavarse, en el suelo, en el ojo, es que, es el mismo efecto, que pasa cuando estoy en la nieve, la nieve también refleja mucha luz, y al final del día, nuestros ojos quedan cansados, incluso un personaje, que estuvo pescando, todo el día sin lentes, gracias a Dios, no le pasó mal los ojos, no se los clavó, pero sí, al día siguiente, también solo los ojos, hinchados, y rojos, por el cansancio que provoca, el agua reflejada, sobre los ojos, porque en el fondo es, la luz del sol, provenía dos veces, porque es la que tenía, y la mano, y el viejo. vamos a salvar la parte de las moscas, con la parte de entomología, nos quedó en el PPT, pero las moscas, imitan, como mostró en la, en el, como que se llama, en la sección anterior del taller, el alimento de las truchas, lo único que yo quería recalcar acá, es que existen, moscas secas, moscas húmedas, ninfas, y larvas, y estímeles, y esas son las moscas, que se comen después, del típet, entonces tenemos, la caña, el carrete, el backing, la línea, el bide, el típet, y finalmente la mosca, entonces ponemos, nos ponemos nuestro lente, y atamos la moscas, hay distintos tipos de moscas, yo quería tocar el tema, como estamos hablando de equipo, y que puedo tener, para poder salir a pescar, ya cachamos que tengo que tener, la caña, el carrete, el backing, la línea, el líder, y el típet, y tengo que tener, algunas moscas, que imiten, los insectos, o el alimento natural, de las truchas, y tenía, en esas láminas, moscas, que es mostrada, que podrían comprar ustedes, que son, hay distintos tipos de moscas, hay moscas que imitan, exactamente, el insecto, si no miren la mosca, y ve el insecto, se ven muy parecidos, pero hay otras, en cualquiera de estos, niveles, o estados, del insecto, que imitan, todo y no eliminan nada, que se llaman, atractoras, y esas moscas, hay moscas secas, atractoras, hay moscas húmedas, atractoras, limpas atractoras, y en extremas atractoras, entonces, si están partiendo, quieren invertir mucho dinero, escojan bien las moscas, que van a comprar, porque con las moscas atractoras, pueden, tener, invertir muy poco en moscas, pero si cubrir todo lo, el ciclo de alimentación de la trucha, perdón, el ciclo de vida de los insectos, que se alimenta la trucha, entonces, compran la mosca seca, que es atractora, aquí hay una foto, esta, es una roya de wolf, también habla de estimulator, no los voy a, no los voy a, en realidad, no tanto, no pueden moscas, pero si cuando vayan a una tienda, piden moscas atractoras, dan unas cuantas moscas atractoras seca, y la persona que está vendiendo, va a saber de qué se trata, unas cuantas atractoras húmedas, unas cuantas atractoras nifas, unas cuantas atractoras streamers, tengo un video de descalmico, en donde recomiendo, que atractoras son, las más útiles, para que las aguas chilenas, en general, aguas en cualquier lado del mundo, porque, los insectos son más o menos los mismos, en algunas lugares son más chicos, en otras lugares son más grandes, pero, más o menos, son los mismos insectos que hay en los cursos de agua, entonces, ahora vamos a la parte, en donde, ya tengo el equipo básico, con eso, basta, para ir a pescar, no necesito nada, necesito, la caña, el carrete, el backing, el línea, el líder, el típet, las moscas, las letras, y con eso, puedo partir a pescar, ahora, esas moscas, las puedo poner en un tablito, poner en un bolsillo, puedo usar, las zapatillas más baratas, para fabricarlas, irme a la orilla del río, y pues, sin embargo, voy a tocar a algunos equipos, que son ideales de tener, unos temas de comodidad, incluso, de seguridad, porque, hay veces que los ríos, son muy verbalosos, si ando con calqués, zapatillas, o con chalas, me puedo caer, también pasa que con chalas, porque yo víctor, estoy contestando con chalas, pero hay veces, esto no va caminando, en un río, y le pega un punteo, a una roca, y así, bolsa la uña, y la muña, del dedo gordo del pie, entonces, temas de seguridad, que si son ideales tenerlos, pero no son necesarios, yo mucho tiempo, pesqué, sin huevos, extrañé daños, pero me desarrollé, el más barato, que pude encontrar, en ese momento, pero a veces, me caía en el agua, pero podía pescar, disfrutarlo, pasarlo bien, y no necesité, andaría en esa época, el anillo, así que mi papá, se abrió las presiones, la amistad a los chicos, entonces, yo creo, bueno, ahora yo soy papá, y es salado el tema, entonces, el que están partiendo, tiene un poco presupuesto, hasta las moscas, incluido el del tel, con eso es suficiente, pasaría a pescar, dice, que tiene un tablito, o algo, no me ponen las moscas, para tenerlas guardadas, y no se atlante, hay un tema importante con las moscas, las moscas secas, tienen pelitos, como explicaba el luciano, eso genera, contacto, en la superficie del agua, y el mayor contacto, en la superficie del agua, es más fácil, que la mosca, se mantenga flotando, si es que la tengo, guardada en la billetera, o en la mosca seca, esos pelitos, se van a gastar, y no va a cumplir el efecto, ya, entonces, estos son los accesorios, que pueden comprar, para poner sus moscas, en las moscas, hay cajas, para moscas, para evitar que se aplaste, los nippers, es importante, aquí voy a hacer el nexo, cuando hablábamos de, colocar las nifas, a la profundidad adecuada, para colocar las nifas, a la profundidad adecuada, yo tengo que alargar, o acortar el tipper, ya que es la última parte, que puse después del líder, o, cambiar el líder, poner un líder más largo, con el otro tipper, y para eso, tengo que estar cortando constantemente, y haciendo nudos constantemente, uno utilizar un corta uña, el suficiente un corta uña, le sirve para, es barato, o el peso, o, pueden comprar, algo especializado, que no tienen que, no sé si todos, han usado corta uña, lo pregunto, porque a Manu, nosotros siempre, se cortó las uñas, con tijeras, hay que mover una palanquita, para poder activarla, en el caso de los que son dedicados, a la pesca con mosca, no hay que mover esa palanquita, es como, una cuestión que, una preta, una preta, es como una pisa, pero, tiene filo en la punta, después, bueno, como les hablaba, por temas de seguridad, idealmente, tienen unos bototos, por temas de comodidad, hay que hacer que las aguas son frías, tienen un par de waders, y, una chaqueta, donde ya puede ir poniendo las cajas con mosca, dejar colgando el níper, y después, si me quiero ir un poquito más allá, como comentaba, la técnica ideal, de liberar los peces en el agua, hay que tenerlo en el agua, pero muchas veces, uno se le suelta, y agarra la carne que tenía al lado, y se completa completo, entonces, es bueno tener una red, uno, atrapa el pez con la red, y ahí, estando en la red, es más fácil sacar la cuestión, así, si es que se va, no se te rompe la caña, porque se empieza a complicar el asunto, es bueno tener, un chinguillo, no es necesario, nuevamente se los cuento, pero, es, deseable, fíjense con que, tienen que comprar, hasta las moscas, de todo lo que estoy hablando ahora, es un deseable, y esto lo pueden comprar, en cualquier lado, mil pesos, porque lo van a necesitar, hasta arreglado, o apostando, al tema del tíbet, y el líder, no sé si puse algo más, voy a darle, vamos, clic, ya, nuevamente voy a volver, a repetir, la caña, el carrete, el backing, la línea, el líder, el tíbet, la mosca, mil lentes, este tema, lo quise tocar, y dejarlo aquí, en una tablita, no sé si se ve, muy bien desde atrás, porque, al haber, tantas numeraciones, de cañas, que están asociadas, al peso de las líneas, mucha gente dice, hoy, ¿con qué numeración parto? normalmente, cuando uno va a un flecho, las personas que atienden ahí, saben de este tema, entonces le dicen, a ver, ¿dónde vaya a pescar? Normalmente, son algunas preguntas, para saber, el tamaño del pez, o, el tamaño, de las limitaciones, de la comida, de la que se alimenta el pez, para decirte, ya, ¿sabes que en una caña número 5, se ajusta a tus necesidades? Y eso tiene relación, porque, el tamaño de la caña, como vimos hace un rato, la numeración, perdón, tiene que ver con el peso de la línea, pero a su vez, el peso de la línea, tiene que ver con, el peso de la mosca, o, la resistencia, que pone la mosca al viento, porque como les dije hace un rato, la caña genera energía, que al momento de lanzarse, la caña se aplesta, y va cargando energía, y cuando llega al final, se estira, y libera esas energías a la línea, la línea en su vez, al estirarse, va perdiendo energía, y es por eso, que el líder, tiene que ser escalonado, porque como cada elemento de la energía, que va llegando hasta el final, hasta que finalmente, llega la mosca, pero si la mosca, es muy grande, o ofrece mucha resistencia al viento, o es muy pesada, para poder arrastrar esa mosca, necesito una línea más pesada, y al necesitar una línea más pesada, necesito una caña, una numeración más grande, y por eso es que tengo esta tabla acá, si se fijan, la numeración 5 está aquí, y esa numeración 5, puede cubrir tamaños de mosca, desde el anzuelo número 18, hasta el anzuelo número 6, que es una streamer más o menos decente, entonces que normalmente, en los kiteshop, cuando me gustan a mí, que recomiendan, una caña número 5, porque puede llegar, hasta la mosquita chiquitita, el número 18, en lo más chico, que imita lo que ya vimos, que eran los mitch, y puedo tener una gifinat, por ejemplo, hasta, algo más o menos grande, que es la, un anzuelo número 6, que más o menos, con un kona, con un informe, que imita una streamer, puede, la energía, de esa caña, que se transmite a la línea, que a su vez, se transmite a través del líder, el típet, puede arrastrar esa mosca, y llevarla, estirada, al lugar que queremos, porque claro, yo puedo, cada, cada número 6, es una caña número 1, el problema está, es que, se puede romper, con lanzamiento, es distinto, porque todo el tema del lanzamiento, tiene que ver con física, nos pasaron a clase de física, pero tiene que ver con los pesos, que es como lo he explicado al recién, entonces, si están pensando, en cómo se hace una caña, piensen, en qué tipo, de aguas que corren, entonces, es que, el curso de agua, el de la que voy a pescar, siempre hay cádiz, puede haber algo, de mixtis, como estaba Luciano, que se puede invitar, a suelo en 1,18, y que los pececillos, que andan por ahí, no son más grandes, que media cuarta, o hasta una cuarta, con una caña número 5, ando bien, y así, con una sola compra, pueden cubrir, una amplia gama, de insectos, que vienen en los lugares, cuando ustedes, van a ir a pescar, por eso, cuando van a un flancho, siempre les van a contar, que los pescados, pueden ir a un caidón de pesca, que les van a pasarse una idea, les voy a recomendarles, el tipo, perdón, la numeración de caña, que necesiten. Ahora, lo otro, es que, si se van a comprar una caña, idealmente, si están partiendo, y nunca la han lanzado, que se compre una caña, de acción media, o media rápida, nuevamente, ¿por qué? porque cuando voy a empezar a lanzar, el instructor, me va a decir, gira la cabecita, mire para atrás, espere que la línea se estire, y, devuelva el movimiento, hacia adelante, espere que la línea se estire, y al hacer, ese movimiento, lo metías veces, uno va soltando línea, con la otra mano, para lograr la distancia, en la que quiero colocar la mosca, porque, otra vez, no es que nosotros, estamos lanzando así, para que la mosca, pase cerca del agua, y que la trucha, vea que está viva, y se la ponga, es para lograr la distancia, entonces, la caña de acción media, me permite sentir, más fácilmente, en la puñadora de la caña, que está afectada, y por lo tanto, me voy a acostumbrar, más rápido, y voy a cachar, que, ah, ya cuando siento esto, es que la línea está estirada, entonces, ya dejáis que viene a ese rey, y empieza a lanzarse, en medalla de acción, y es que, entonces, es que, recomiendo una caña, de acción media, media rápida, porque las cañas, de acción rápida, son muy piezas, además, hay movimientos, muy rápidos, entonces, no se ajusta, en general, a como, parte 1, o aprende a lanzar, media rápida, una caña de acción, muy lenta, la gente, usualmente, se aburre, y, antes que se tire, la línea, empieza a lanzar, hacia adelante, y al final, no se pierde, se pierde, la energía, y, el lanzamiento, no es bien, eso es lo que les puedo, hablar de equipo, entiendo que, al recreo, ya estuvieron mirando, algunos equipos, algunos, accesorios, más, pitujo, este es un níper, como se ve, un níper de pesca, ya, más pensado, en el sentido, de que, tiene un resorte, a diferencia, de que se escribieron acá, que son dos pedazos, de metal pegado, esto no, tiene una bisagra, tiene un resorte, al igual que este de acá, tiene una puntita, porque, por ejemplo, cuando uno compra, sus moscas, hay atadores, súper buenos, no sé si ustedes saben, da la mosca, en Chubutai, al fondo, ella, fabrica mosca, prende mosca, comercialmente, y hay veces que, cuando, uno termina de atar la mosca, le pone el pegamento, hay veces que, el ojo de la mosca, queda tapado, entonces, este alfilercito, que se ve aquí, sirve para escaparlo, ya, bueno, este se los mostré, el otro ideal, es tener, un gorro, ya sea, un jockey, o, un gorro a ropa, para repudirse del sol, un truquito, o un dato que les paso, también lo hablo en el canal, que la parte, este gorro, no sirve tanto, por ejemplo, porque la parte de abajo, al no ser negra, cualquier color, que refleje mucho la luz, si yo estoy pescando, como la luz rebota en el agua, va a rebotar el jockey, y me va a provocar, más luz en los ojos, y eso es lo que no quiero hacer, como no quiero que pase, por eso recomienda, si va, por ejemplo, creo que me cajeron los jockeys, los más claros, abajo, contraven, son negros, eso no es porque, alguien lo diseñó así, en el fondo, es técnico, sino que tiene que ver, con el reflejo del acuso, de los ojos, y también aquí, buce, no se ve muy bien, pero bloqueador solar, yo participo, en un foro, de pesca, de equipos, justo aliviano, si se acuerdan, de la numeración, de los equipos, que vimos al principio, de las cañas, hay equipos, de la numeración, 3 hacia abajo, o sea, 3, 2, 1, 0, 2, 0, 3, 0, se considera, ultra aliviano, y hay un viejito ahí, que posteó, que, le dio, tuvo cáncer a la piel, en las ovejas, entonces, por eso, les recomiendo, y a esa persona, no es que, fuera a tomar sol, ni que fuera a un solario, sino que, se dedicaba a pescar, y normalmente, los gringos, la diferencia, el 80%, todos usan, este tipo yot, y significa, este tipo yot, bueno, no que las ovejas, meias chicas, pero, las ovejas, quedan descubiertas, por eso, es ideal, que utilicen, o bloqueado solar, o incluso, esto también, lo pueden usar, eso sí que, fíjense, que tenga, que diga, UV, porque para que una vela, sea UV, tiene que utilizar, un producto químico, no es que, la tela que ha cubierto, te va a salvar, 100% del tema UV, ya, espero que el tema, de los equipos, les haya quedado, relativamente claro, lo importante, con lo que se quieren, es que, si quieren partir con la pesca, con moscas, necesitan la caña, el carrete, el backing, la línea, el líder, el tíler, y unas cuantas moscas, la caja, y, idealmente, unos lentes, polarizados, también, podríamos, tener en detalle, el tipo de lentes, hay lentes, que son, con cristales, amarillos, con cristales, de cobre, café, pero, para Chile, en general, para cualquier zona, el ideal, de lentes, o lo que les va a cubrir, el 95% de las condiciones, de luz, es el color, lente, este color, pobre, y que sea polarizado, lo que les explicaba, el sol, pegar en el agua, las líneas, como les decíamos, no sé si se ponen así o así, pero el polarizado, lo que hace, es mistrar esas líneas de luz, y cuando, ven el brillo del agua, y se pasa, no sé si es que todo, pescado, se ponen los lentes, y ese brillo desaparece, y bueno, esa es la idea, el ideal, que sea polarizado, y con eso, está listo, y hay otras personas, accesorios, que pueden utilizar, para ser más cómodos, la pesca, para estar teniendo más cosas, usualmente, cuando uno, ya, empieza a darse cuenta, de qué mirar, empieza a decir, oh, podría tener esta mosca, no porque quiera tener más mosca, sino porque está en situaciones, que está pescando, y tira una, no pasa nada, tira otra, no pasa nada, tira el reactor, no pasa nada, y dice, chula, y qué mosca será, entonces, usualmente, uno en las cajas de mosca, anda con más mosca, para poder agarrar justo, la que está, picando, y no perder esa pesca, normalmente, son los pescadores, los peces más grandes, son los que no se pescan, o se suelta, que se pescaban, que se van, que se torca, esos son los peces más grandes, no sé si tienes alguna duda, quieres preguntar algo, respecto a las líneas, para la caña, las switches, switch roads, ¿ya? ¿la misma configuración de líneas, que tú nombraste, me sirven? sí, le voy a comentar, un poquito, al respecto, lo que yo, aquí de acá, tiene solamente, esta relación, con cañas, de una mano, ¿ya? hay otro tipo de cañas, que son cañas, de dos manos, o switch, como decía el colega, que no es, ni lo uno, ni lo otro, la caña switch, se puede ver, o con una mano, utilizando, la extensión, de dos manos, para hacer, distintos movimientos, la ventaja, que en este caso, las cañas switch, hay líneas, que son, para cañas switch, y dice, en la misma cajita, y, mantienen numeración, pero, para el caso de space, ya la cosa, que se complica, y de space, no tengo idea, pero sé, que tiene que ver, con grains, y ya dice, para mí, es un mundo distinto, la otra vez, vi un video, que explicaba, que si la caña, es una caña space, pero es un número 3, uno puede utilizar, una línea, hay que sumar, de 5, una línea número 8, para que esa caña, funcione, también, tienen numeración, o sea, tú te puedes ir a la segura, si es que, te compras una caña switch, y le compras una línea switch, en la misma nube, que dice la caña, está tranquilo, un equipo equilibrado, va a poder hacer, los lanzamientos, tranquilamente, pero ya cuando, pasan los dos minutos de caña, hay que preocuparse, nomás, de la numeración, en la industria, se han preocupado, al principio, cuando salen, los primeros equipos de space, no tenían números, y esa era una confusión mayor, porque hablaban de grains, y la cosa se complicaba, pero, para responder tu pregunta, básicamente, existen líneas, que son, para caña switch, usualmente, las cañas switch, como son una transición, para la gente, que quiere pasar al space, usan la misma numeración, o gramaje, de la caña de una mano, porque hacer switch, también la podemos utilizar, como si fuera una caña de una mano, pero ya cuando pasáis, al mundo del space, ya, cambia la caña, entonces, si cambias, pasa al mundo del space, hay que compartir, una línea, específica del space, la caja va a decir, y, preocupante, que la numeración, que en la caja, le dice space, haga el match, con, la numeración, de la caña, space, no hay más trucos, como le explicaba, recién, si uno suma cinco, puede usar una línea convencional, pero yo, ya me pierdo un poco, ¿cuál es algo? Sí, investigando en YouTube, a otro aspecto, sobre la línea, hace poco, eh, hay un video, donde, utilizan una línea, que se llama, cabeza de comando, que es un shooting, de 0,9 metro, o no sé, un poco menos, y para atrás, otra línea, y el lanzamiento, bueno, se nota que es de caña, siete hacia arriba, acá en el stander, se hace un tipo de roll, digo, pierde una distancia, bien buena, sí, como le explicaba, hace un rato, eh, cuando hablé de la línea, la gente hace sus, sus temas, y experimenta, efectivamente, lo que dice, esto ocurre, que hay gente que empieza a experimentar, incluso, muchas veces, esa gente que experimenta, finalmente, las compañías, que fabrican las líneas, en este caso, aquí está, científico, cambia, también está, Airflow, está, arriba, y hay un par de líneas más que, les mandan a fabricar a ellos, porque fábricas hay pocas, eh, hacen ese tipo de cosas, incluso, yo he estado, bastante interesado, en lo que dices tú, en, utilizar técnicas del pay, en cañas de una mano, entonces, el formato, que uno hace el lanzamiento, que, a diferencia de lo que uno ve, normalmente en la tele, que la gente está así, en la tele, en la espada, si finalmente se posa, en el caso, de el pay, lo que uno hace, para hacer el lanzamiento, de la línea, es aprovecharse del agua, y de cómo se posa la línea, en el agua, y la tensión superficial, que se produce, para hacer los lanzamientos, y, eh, lo que tú mencionas, básicamente, es, tener una línea pesada, en un trago corto, para, cumplir con el gramaje, que puede lanzar la caña, y el resto de la línea, es tan dilgada, que toda la energía, se concentra, en un poco espacio, y claro, con un par de movimientos, tú lanzas, y la cuestión, fuuu, huela, primero por eso, y segundo, porque, lo que sigue después, incluso, muchas veces, es el night, como en la fenecia, se ocupa, el spoon, entonces, la cuestión, fuuu, llega a, a 8000 km de distancia, lo que sí quiero, y no se quede, con qué, tengo que saber, lanzar lejos, para la caña, por favor, no se quede, con eso, normalmente, a 12 metros, normalmente, donde uno, de 12, entre 9 y 12 metros, es donde están los peces, si tú no, no puedes llegar a esa distancia, te acomodas un poquito, es mejor acomodarse, que tratar de lanzar, muchos metros, porque normalmente, no sé si he venido, a competencias de lanzamiento, cuando, hay todo tipo, de modalidades, competencias de lanzamiento, distancia, y precisión, pero no hay ningún, gallo, yo no participaba, pero los gallos buenos, que dan en esa competencia, que pueda poner, una mosca, en un mula hoop, chico, con más de 45, pies, que son, algo así, como 13 metros, 14 metros, y a casi nadie, le van a chustar, entonces, preocúpense, dejar caer la mosca, donde corresponde, tratar de, esperar un poco, antes de poderse lanzar, mirar, observar bien el agua, a ver si, que ven las truchas, si es que no las ven, pero se vean, con los tips, de ver, las juntas de agua, ver dónde están, las estructuras, que son rocas, árboles, vendidos, etcétera, y posicionarse, en un lugar, que les sea cómodo, lanzar, no es, porque lanzar, a 8400 metros, en cuanto a la distancia, esas técnicas, de Spey, para que los que no, conocen lo que es Spey, Spey, como explicadas hace un rato, es aprovechar, la presión superficial, del agua, en la línea, para poder hacer, un lanzamiento, porque, en algunos ríos del mundo, justamente, en el río Spey, en Europa, la orilla del agua, está en mucha vegetación, entonces, la gente no podía hacer, un lanzamiento normal, que, donde, si quieres llegar, a 10 metros de distancia, tienes que tener, 10 metros para atrás, para que la línea se estire, y poder hacer, el despliegue, de tu presentación, en el caso del Spey, no, contaba todo, donde tenían espacio, la espalda, para hacer el lanzamiento, y los empezaron, a experimentar, con cañas más largas, con un mango, que se extiende, después del carrete, para poder hacer, movimientos, que les permitieran, hacer ese lanzamiento, y, necesitaban, lograr distancia, porque es un río, demasiado ancho, ya, es un río, muy ancho, entonces, necesitaban distancia, porque estaban parados acá, se metían mucho más, ya quedaban, debajo del agua, no sé, se me ocurre, los ríos anchos, no sé, como el Bío Bío, que necesitaban llegar, y obtener distancia, pero, el 95% de la oportunidad, de pesca, no necesitan, detener esas distancias, de lanzamiento, uno, como les decía, detenerse de observar, y dos, buscar una posición, en el truñe, que permita, hacer el lanzamiento, idealmente, que el pez, no te vea, que esté lo suficientemente, cerca y cómodo, para hacer el lanzamiento, que uno está rastriendo, y no puede lanzar, muy lejos, acérquense despacio, siempre, darle el pez, como vimos, en la sección, de cómo ven los peces, despacito, y se acercan, a una distancia, suficientemente prudente, para hacer el lanzamiento, para levantar el español, pero, como comentaba el cruciano, en España, están las técnicas, de rectalilo, y la distancia, que uno está del pez, en el largo de la caña, que son, 11 pies, y 11 pies, son como, tres mil y media, la distancia que uno está, entonces, para que no se queden, porque no es que lanzan lejos, que los gallos que lanzan lejos, son los mejores pescadores del mundo, son puros mitos, urbanos, que quedan en la sensación, de que, chula, de hacer más pacto, porque no se lanzan, entonces, para que no se queden, con esas sensaciones, que se van a estar partiendo, ser un hombre, el equipo que tienen que comprarse, es súper importante, disculpa, lo que dice Simón, siempre estamos pensando, llegamos río, estamos pensando, llegar a la orilla, del otro lado, tenemos una aquí, y esa es la que hay que pescar primero, la para abajo, siempre la orilla, esa es una buena técnica, siempre es bueno, partir desde esta orilla, avanzándose en la otra, muchas veces, hay gente que llega a los pies, se mete el agua, y de los pies, sale la trucha, también hay un dicho, no pongas nada a los pies, donde antes, no estuvo tu boca, también, 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 no, va a depender de cómo lo haces, porque si tú estás animando, las propias líneas, como decía hace un rato, puedes comprar arnesia, para enrollar en el carrete, y el pedazo de la punta, no sé, puedes cortar una línea número 8, nueve pies, amarrarla, por ejemplo, no sé, para que, vuelva a carretar un poco, puedes comprar, naio, no queda un naio de 0.40, lo enrollar en el carrete, después, si tienes una caña así, tú puedes pegar una línea 8, cortes los primeros nueve pies, lo uní al nylon, y con eso tenés tu chuting, y eso lo pueden llamar chuting, lo que pasa es que, también, las empresas de pesca, que fabrican líneas, se dan puesta que mucha gente, estaba haciendo eso, y también te vienes del chuting, que se llama chuting care, también te lo ven, que viene con el look, que se hace potencial look to look, te facilita un poco el cuerpo, pero cuando va, la gente cortaba las líneas, y empezaba a hacer eso, pero como marcas, vienen en el mercado, dicen, yo también te puedo vender, un chuting care, pues se va a ver, un ingeniero, nadie que va a estar acá, no sé, me parece que el queso es, ahora la calle, no, falta irnos a la calle, no falta hacer un anuncio, no sé si tienen lámina, no hay un anuncio, entonces, no, hay un anuncio, que queríamos hacer, hay una persona, que está detrás, de toda la logística, de lo que podemos hacer, hoy día, está por ahí detrás, él es un estudiante, de esta universidad, está, se consiguió la sala, hizo el tema con las pizzas, como la cara oculta, que hizo posible, que ustedes estén acá, hoy día, él, además, de ser un estudiante, es un emprendedor, está partiendo con, equipamiento, no caen en mi carrera, pero sí, pueden ver, en un porto, en una bolera, hay una página web, que es fontirales.cd, donde vende artículos, relacionados con la pesca, con mosca, que pueden comprar, pueden pagar la Navidad, y, igual, el día de hoy, vamos a un sorteo, también, dos sorteos, habíamos puesto, un banque de la pesca, un sorteo, de un viaje de pesca, para una persona, cuando un pedo, se la desparada, acá en la zona, y, además, vamos a sortear, una colega, y, además, teníamos, la primera mujer, inscrita, en la planilla, cuando lanzamos el concurso, se ganó un yoke, así que, está acá, vamos a reírse, los relatores, pueden participar, seguro, ¿cierto? antes de seguir, por favor, te doy un aplauso, se da. Bravo. Estará acá, si la hablé por, ¿cuántate se había ganado un, un yoke? ¿Estará por acá la, terminó? Sí, ahí está. Sí, ¡eh! ¿sí? ¿foto, foto? ¿foto? 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 Sí, pongo el brazo, por favor. Gracias. ¿Alguien que no haya firmado la asistencia? ¿Todos firmaron para concursar? ¿Los expositores van a firmar? Ah, sí, puedo hablar de los nudos. Tenía la... Bueno, lo que hablé con nudos, pero... Como queríamos hablar de los tubules a sacarlo. Hay distintos tipos de nudos que me sirven a lo largo que necesito conocer en la medida de quedar con equipo. Los primeros normalmente no son necesarios porque cuando uno va a comprarse el equipamiento en flight shop te los hacen. Ellos hacen el nudo que une el backing al carrete, ponen el backing, hacen el nudo que une la línea, ponen la línea y con eso te olvidan. Las líneas modernas casi todas, el 11% tienen loops en la junta y en la parte de atrás. Y los líderes tienen loops en la parte de atrás, entonces vamos a hacer una conexión loop-to-loop. Y ahora ya, antes habría que hacerlo, pero ahora le mande a usuario conocerse ese nudo, que se llama Nailon. Y después, los que son más usuales y los que no tienen que manejar, el nudo del barriguito o... El nudo del barriguito es para unir líder con tipper y el tipper a la mosca. El nudo que une la línea al líder, se genera el loop, se llama Nailon. El nudo para el backing que va al carrete, se llama Arborknut. Pero, les recomiendo algo más fácil, dado que todas las líneas ahora vienen con lupas de atrás, que se pueden hacer en el backing, para ponerlo en el carrete, hay un nudo que se llama... El nudo del cirujano. El cirujano. Arborknut lo hacen tres veces y quedan con lupas. Esa lupas, toma el lupas. Supongamos que se levanta la línea. La normalidad es lupos. Primero, la normalidad es lupas por el lupas, tomas la línea. Y hacemos un lazo. Para eso lo ponen en la bobina. En lupas. En el otro lado, hacen la misma lupas y cortan lupas por lupas, porque todas las líneas están lupas. Y después, en la punta de granosita va a ser el nail knot, porque normalmente las líneas de los líderes van al club, montaí los colores. Y después, no veo el típer, pero entre el líder y el típer, puede ser el barrilito, o el doble barril, o también el surger knot, el triple o doble. El surger knot es súper sencillo, el más sencillo todo, mi hermano tenía muchos problemas con hacer el doble barrilito, el surger knot es como hacer un nudo, tres veces. Un nudo normal, el típer con un nudo, cuando vamos a marcar los zapatos, el primero, no el segundo, lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres veces, el doble barrilito, o sea, con todos los líneas, el tíra, entonces ya tiene armado ese nudo. Y finalmente, el que va del típer a la mosca, el barrilito, el barrilito va asegurado, que uno la vuelve a meter por una vuelta. Lo importante es que practiquen los nudos, se sientan cómodos con los nudos, porque muchas veces quieren poner el pez por un nudo, siquiera se corta el típer. Entonces, yo me acuerdo que una vez, me compré una típer de nylon 020, y me puse a hacer dos distintos nudos, me aceptaba, y probaba distintos nudos, y los tiraba, y a veces se me desarmaba, empezaba a echar de babita, y a probar, hasta que me sentí cómodo con un nudo. Y por ejemplo, hago el nudo del barrilito, sin mejora, y siempre lo dice, y nunca me falla. Aunque no es el más seguro, pero como lo sé por bien, es el que hago. Es importante eso. Barrilito oscuro, pero acuérdense igual antes. Ah, pero igual lo uso. Y el que uso da harto la hermena, en mosca, del 14 de adelante, es el davino, que la hermena es fácil, con la división de explica, es como una vuelta y una vuelta, y eso. Aquí no, que queda super el davis, pero no. No, no, simple, pero en vez de darle, hay otro vuelta más, pero por el otro. Ah, el davino. Es el davino. ¿Y a dos, por el otro? Sí. Y que asuma el chico, el barrilito, se impresionó, en mosca chico, se nos rompe. Vamos. ¿Ahora sí? Sí. ¡El número cinco! ¿Es que no de los primeros se nos rompe? ¿Sí? ¿Alabar tú, Jiménez? Se me pone una bolera. ¡Pasa el pacto! ¡Pasa el límite! ¡Muchas! Se me pone una bolera. ¿Es que no puedo...? ¿Qué trajes? Sí. ¿Por la esquina? ¿Está recuerdo? ¡No, yo sí! ¡Der到lo! ¡Hac과 de ti! ¡Esa está! ¡uche! bello vale, 24 ya porque es uno si, vamos a darle la oportunidad a repetir aquí que vino el evento además de lo que compartieron en la página en Facebook mira mira José Antonio Rojas está aquí José Antonio Rojas a la hue a la hue a la hue oye a la hue un viaje a la hue si no vas a salir la hue vamos a la el pasto estuces como dijo el chico ya se lo ganó José Antonio entonces si el pasto con las vacas ah 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 andrés alias ping pong ah 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 ¡Gracias!